Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal 9 de la noche y 3 minutos en la Argentina Bienvenidos, bienvenidas a la noche paranormal Estamos en vivo y si vos querés salir al aire y contarnos tu experiencia paranormal Tu historia sobrenatural Ya podés marcar el directo de la POP 4-535-4204 0-11-4-535-4204 ¿En qué provincia? ¿En qué localidad? ¿En qué lugar físico? Estás esta noche de jueves 15 de diciembre de 2022 Llegó el momento de empezar a reportarse con un mensaje Con un texto Acá estoy escuchando la noche paranormal ¿Desde dónde? Lo podés hacer por un texto, por un audio Al 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Para hablar en vivo con nosotros También podés escribir la palabra vivo Dos puntos El título de tu historia A ese mismo número Te llamamos, te ponemos al aire, contás tu historia Vivo dos puntos El título de la historia Al 11-27-84-1073 Audios de WhatsApp al mismo número 11-27-84-1073 Un par de minutos, contanos tu experiencia paranormal El directo de la POP abierto como siempre 0-11-4-535-4204 4-535-4204 ¿Quién habla en vivo? Buenas noches Hola, buenas noches, Silvia Hola Silvia, bienvenida Te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Héctor? Bien, por suerte Me encantan las noches tuyas Me encantan Bueno, muchas gracias, muchas gracias ¿Y vos qué haces mientras nos escuchás? Y Muchas me recrean situaciones que He vivido en una forma parecida Ajá O que pasan cosas extrañas Y vos no sabés ¿Qué hay más allá, no? Uno, nadie vino del otro lado No, seguro Pero hay cosas que a veces suceden Y no sabes si es tu mente que la fabrica Claro Si es la energía O qué cosas pasan Pero hay síntomas que dan que pensar Yo hace dos meses Perdí a mamá Y mamá venía con unos problemas cardíacos Pero lo venía bancándoselo re bien Porque tenía estén Y después hubo que hacerle una ablación de corazón Con un marcapasos Pero ella era una persona Con una vitalidad Y una mentalidad De una persona de 70, 60 años No de 80 Inclusive su look tampoco era una persona de esas Pero era como que las últimas semanas Ella no quería quedarse la noche sola Estaba como que otra vez se sentía cansada Todos los días antes del día de la madre Ella me dice que Lo que nunca Vos sabés, ella, que compré Me trajo un vacío divino para el día de la madre Por supuesto no llegamos a hacerlo Porque ella fallece el 12 A la mañana se descompone Esperando la ambulancia Esa se puso muy mal Me agarra de las manos Y me dice Ay, Silvia, yo siempre te quise Te voy a querer siempre Y fuiste mi primer hijita Y te quise con todo mi corazón Mamá Mami, ¿te estás despidiendo? ¿Qué estás haciendo? Vas a salir de esta Como saliste de tantas Ay, mira, encima Esta noche tuve un sueño tan horrible Que me tiraban de un lado del otro Y yo no quería ir Bueno, en el interín Y en la ambulancia A todo esto yo tenía Me estaban haciendo unos tratamientos De unas arrugas en las manos Durante todo el año Que me las estuvieron quemando En el hospital Santoshani Y mi mamá estaba re preocupada Y esa mañana Esa mañana Mientras que me decía esto Me agarraba las manos ¿No? Porque te lo cuento Ahora viene todo concatenadito Bueno, vienen de ambulancia Ahí se calma un poco más Inclusive dicen Mira qué hermoso día Mira los pajaritos Mira qué hermoso Era el último día que viajaban Bueno, llegamos a la clínica Mite Estuvo más o menos Que parecía que la estabilizaban Los médicos decían Que no tenía nada Que iba a volver a irse a la casa Y de repente Le agarra como un infarto Los médicos dicen No, qué sé yo Hay que hacer una intervención Su mamá Como es una señora lúcida Le dijimos Qué quería Si la podíamos cómoda O si se enfrentaba A una operación Y ella qué dijo No, ella quería lucharlo Bueno Luchémosle con ella Ella no estaba preparada Para irse Diciendo que fue con mi papá Y mi papá ya tuvo un cáncer Diferente fue Sí, está bueno lo que decís Dentro del dolor De acompañar a alguien a morir Hay personas que se entregan Pero no desde un lugar De resignación Desde un lugar de aceptación De bueno Ok, terminó mi etapa En este plano Me voy a ir Y se entregan a esa muerte Pero hay otros que se resisten Que, como vos bien contabas No se quería morir No se quería morir El día anterior A ese episodio Me hace sacar de la terraza Un trajecito Y digo Mamá, ¿para qué crees Este trajecito? No lo voy a reformar Reciclar Y quiero dibujar Porque se dibujaba Todos sus amigos de internet Tiene retratos De todos sus amigos De internet Toda la noche Toda la noche Se mandaban retratos Una cosa de locos Bueno Entonces Este Cuando el médico Nos dice que la cosa Era grande Eh Bueno Uno ya es grande Y viste Hay que esperar Y bueno Esperamos A que justamente El médico Nos diga Que no había resistido En la operación Bueno Ver a la mamá Ahí en ese estado Te digo Que no fue Lo que no podía esperar Ver ese día Las dos días Del día de la madre Bueno ¿Qué hacíamos? Estaba con tres compañeras Amigas Porque yo Lo que decía Mira Mamá no quería Que la tiramos A cualquier lado Ni que la hicieren Esa quería un jardincito Y una compañera mía Me dice Mira Tengo mi papá Perdóname Perdóname Tu mamá Estando en vida Había manifestado Su última voluntad Para los restos De ella ¿Qué decía? Que la pusieran En un jardín ¿Cómo fue lo que dijiste? Ella quería Que la Que la La hagan tierra Para poder tener Un jardincito Ok Y eso En Chacarita Era imposible Es triste Que traen Los tres escultureros Que tiran ahí Como si fueras Un chiquero Y si te agarra Un día de lluvia Peor Bueno Y mi amiga Me dice Mira Por un precio Muy módico Y la verdad Que más o menos Lo que salía Todo el trámite En Chacarita Pudimos Hacer En un cementerio parque Que se llama Los Saibos Salió todo Pero A pedir Pero Una cosa Atrás de la otra Porque yo El día anterior Le digo Mi mamá ¿Vos sabés Que me senté Abajo de un árbol Con una flor colorada Y mi mamá Me dice Los Saibos Bueno Ahí se empiezan A las ciertas Cuestiones Y ese último Fin de semana Antes que falleciera mamá Mamá me hablaba De mi cuñado Donde había tenido Una serie De altercados Este Y decía Que bueno Por unos distratos Que le había tenido Panaconesia Que ya no Lo iba a perdonar Ajá Fueron las cosas Que se decían Así Viste Todo Todo ese último Fin de semana Viste Provisorio Fue Sí Cuando salimos De la No hicimos Del atorio Hicimos Un pequeño Desposito Hicimos Una bendición Nos la llevamos Al cementerio Estaba Una pareja De amigos Estaba Mi hermano y yo Mi cuñado Y El señor El sepulturero Digamos Y ya tenían Preparado Viste Los espacios Para bajar El féretro Sí Son más ordenados Así Los cementerios Parque Estaba Abajo De un cerimo Que la están esperando Llenas de cotorras Como a ella le gustaba Ajá Y cuando Nos dicen Ponga cada uno Una manija Para acercarla Al centro Y depositarla En la madera No vaya A caerse A romperse La manija Que llevaba Mi cuñado Ah O sea Con la persona Con la que ella Tenía este altercado Esta mala relación Tal cual Tal cual Que lo que decimos siempre No puede ser casualidad Toma la manija Del cajón Y se rompe Esa manija Pero se rompió Cuando le estaba Por depositar O sea Estaba firme Cuando la sacamos todos Y se partió Por la mitad Me imagino Ese momento No Nosotros miramos Porque Casi nos cae De cabeza Para abajo Justo Tragicómico 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 Es de novela Esperando la carroza Lo que estás contando La lona La lona No se quiere ir Faltaba la señora Entrando ¿Dónde está mi amiga? Sí Y mi cuñón Se quedó con la manija La mano Que no sabía Qué hacer Con la manija Mira Parecía Una imagen Había dos personas Ahí que se miraban Como diciendo Le mandó Los efluyos No pero escúchame Fuera de joda Te lo digo Acá Me imagino Que la gente Que nos escucha También se está Haciendo la imagen No podemos Yo no quiero Faltar respeto Porque estamos Hablando de tu mamá Pero Es tragicómica La escena De la persona Que se llevaba mal Con En este caso La persona fallecida La mujer fallecida Que era tu madre Me imagino La situación De que se te rompe La manija Del cajón Y el cajón Golpea O sea Es una situación Terrible No Es una situación De miércoles Casi no se nos va El hueco Casi no se nos va El hueco El fondo Bueno La pudimos sostener Quedamos ahí Pero la situación En el aire Claro No Se cortaba con cuchillo Se cortaba con cuchillo El ambiente Claro Bueno El supo el turero Le agarró la manija La tiraba Acá no pasó nada Ellos están acostumbrados Lamentablemente Y sin estigmatizar Vos sabés Que muchas personas Que tienen que lidiar Con la muerte Tanto médicos O incluso Personal de funerarios De cocherías No te digo Que deshumanizan Al cuerpo Pero si se lo toman Con Desde otro lugar Como bueno Acá no pasó nada Ponemos la manija Levantamos Como Como desdramatizando La situación ¿No? Si Yo tengo historias así De mi familia Que eran todos tanos Imagínate las tanadas Así por la Esperando la carroza Y si por eso te lo digo Me hiciste acordar A una escena De Esperando la carroza Con todo lo que estaba pasando No pero Hablando de lo paranormal No puede ser casualidad Que con la persona Con la que tu mamá Tenía el inconveniente Vincular o de relación Es la manija Que se rompe el cajón Evidentemente Ahí hubo una señal Es una señal Que tu vieja No quería que él Estuviera ahí Probablemente Exactamente Como que fue una protesta ¿Por qué venís A agarrar el cajón ahora? Claro Claro No estuviste conmigo No te reconciliaste en vida No quieras ahora acercarte Exacto Exactamente Yo lo interpreto así Sí, sí, sí Yo lo interpreto similar Qué locura Dios mío Una locura Y no sé si crees En los colibríes Sí, claro Como señales Yo, viste como que dice Que vienen con el alma Que dice que está bien El que está Deciéndose A otro plano Que te mandan Un mensaje A través de un colibrí Sí Porque hace veces Pasan Yo vivo en mataderos Y Tengo unos cuantos gatos Y yo estaba en el patio Con los gatos Y aparece un colibrí Que tiene que ser Aventurero Aparecerse Adelante de tantos gatos Hermoso colibrí Colorido Como pocos Que he visto De tantos juntos colores Y se me pone A la cara O sea, yo corro la cara Y se me vuelve a poner la cara Y Se fue Fue eso al otro día A mamá La Enterramos el sábado No el viernes El sábado Apareció colibrí Yo creo reventar ¿No? Si alguien me mandó Para allá Digo Mamá Era tu tiempo No era tu tiempo Espero que estés bien Claro Y bueno Estas señales que tuviste Che Te queremos agradecer Gracias Silvia Por estar con nosotros No, gracias a ustedes Por hacerme la noche tan mágica Un beso grande Gracias Gracias Chau chau Estamos en vivo Y así empezamos este jueves Con historias reales ¿Querés contar la tuya? El teléfono directo Está abierto 4535-4204 011-4535-4204 Te esperamos en el whatsapp En un audio 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hola a todos Buenas noches Esto pasó en el año 1964 Yo tenía 6 años Fue en el cementerio municipal De la ciudad de Santa Fe Estaba con mi madre Ella colocaba flores A mi bisabuela Que hacía poco Había fallecido Cuando por esas galerías Largas del cementerio Veo Como a una cuadra de distancia Venir caminando Dos mujeres Y en el medio de ellas Tomada de las manos De ambas Una niña Como de mi edad Muy blanca Con cabellera colorada Me llamó mucho la atención Que ninguna de las tres Tocaba en el piso Lo hacían como A una distancia De 40 centímetros Al desplazarse Cuando pasan Por al lado mío Las observo con atención Vestían tapados antiguos De la década del 40 La niña me miró Y sonrió Una de las mujeres La reprendió Por el acto La otra mujer más joven Como de unos 30 años Me levantó la mano Y entonces le dije ¿Qué hacen? Increpándolas Yo las seguí viendo No me respondieron Doblaron hacia otra galería Son muchos los eventos Paranormales Que me sucedieron A través de la vida Incluso llegué a indagar E investigar al respecto Mi bisabuelo materno Él estuvo en San Cristóbal Un pueblo De Santa Fe Y ayudaba al cura Para exorcizar Gente de la zona Porque mi bisabuelo Tenía este don Luego lo tuvo mi abuela Y ahora Lo percibo yo Esta historia Es real Mona Buenas noches Buenas noches Héctor Buenas noches a todos Quiero leer la historia De Claudio Daniel de Pompeya Les relato algo Que me pasó a mí En un laboratorio Cuando trabajaba de seguridad En el turno noche Éramos tres compañeros Tipo 3 y 10 de la mañana Me dice un compañero Anda vos a descansar Un ratito Tírate por ahí Entonces yo acepté Me dirigí al lobby de presidencia Había una única entrada y salida Que era El ascensor Me tiro en el sofá Y calculo que habrán pasado Veinte minutos Abro los ojos Y de repente miro al frente Donde había una puerta De entrada a presidencia Que era de madera con vidrio Miro y sigo mirando Porque descubro Una mujer de pelo largo Con un vestido blanco Quería levantarme y no podía Hasta que de repente Puedo levantarme Y bajo Les cuento a mis compañeros Lo que vi Y me dijeron Sí, sí Acá la hemos visto Y asusta En algunos lugares Del edificio Tal vez porque eran Casonas antiguas Porque vivían muchas personas Con mucha angustia Pero varias Vimos a esa mujer De pelo largo De pelo largo con vestido blanco Saludos Los escucho todas las noches Estamos en vivo Hola Iván ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo va? Todo tranquilo Bien loco Acá estamos con la mona Y con toda la audiencia Esperando por vos Contanos ¿De qué viene tu historia? La cosa es así Empezó hace más o menos Diez años Once años 2012 Fuimos a una sesión Un banda Con mi viejo Y mi hermano Para ayudar A ver qué se podía hacer Por mi abuelo Estaba muy enfermo Estaba con tirros Y bueno Problemas de salud Estaba de hombre grande Fuimos Y Entre Cosas y cosas Que se fueron dando Me voy a Centrar más que nada En lo que pasó a mí Este En una de esas Me dicen a mí El El pai Este Que yo Iba a ser Filio De él O sea que como que yo Me iba a meter en la relación Por él Justamente Bueno En la religión Este Bueno Terminó esa sesión A la otra semana Fuimos a otra sesión Esta vez Fue una sesión Un poco más oscura Fue con el yu No sé cuál de todos Pero bueno Y Este Bueno También Lo mismo Pasaron Él les dijo Varias cosas A los demás Terminó La sesión Del yu Y O sea Se fue el yu Y Al toque Le bajó Otro espíritu Que es el de la Pompallira Vos fuiste testigo De todo este trance Este evento Si Si Yo fui Con mi hermano Mi viejo Mi hermana Y una amiga Que fue también A una de las chicas Le dijo que Le habían tirado Tierra de cementerio De chicas Que bueno Que fue parte De la Perdona que te Que te repregunte Iván querido Cuando Porque me doy cuenta Que tenés conocimiento Cuando te Dicen O te tiran Directamente Tierra de cementerio Que significa Te están Te están echando Una maldición Te están trabando Bueno Por lo que nos contó En ese momento En la sesión La tierra de cementerio Se le habían tirado Las tías A la chica De bebé Las propias tías De ella Las propias tías De ella De bebé Le habían tirado Tierra de cementerio Y era para que Le vaya mal en la vida Para que no No sea feliz Y no consiga Que no tenga Un buen amor Y justamente La piba Tenía una vida de mierda O sea que Querero reventar Le estaba pasando Todo lo que le habían Este De alguna manera Pronosticado Con esa maldición Y si Sufría depresión La madre La empastillaba De todo Este Pero bueno Sigo Este Cuando baja La compagina En Durante toda la sesión La compagina Me decía No me quiero hacer El galán Pero me decía Que le parecía Muy bonito Me parecía lindo Y en una de esas Me dice No te gustaría Soñar conmigo Me dice Yo me cae todo No te gustaría Soñar conmigo Claro ¿Crees que soñar Conmigo? Y le digo No May Gracias Le te agradezco Aquí está Que el otro Y Sabes que A la semana Apareció En mi sueño Pero No pareció Solo la La bomba gira No me apareció El yu A mi izquierda Yo en el medio Y la May La bomba gira A mi derecha Y enfrente mío Mi hermano Y mi viejo Sentados en el piso Que raro el sueño ¿No? ¿Qué más pasaba? Rarísimo Y ellos Me susurraban Al oído Pero no los entendía No sabía Que no querían Bueno Al final de todo Dejamos de ir Y al final Habían dicho Que bueno Que si se podía hacer Por mi viejo Por mi abuelo Algo Pero que Iba a hacer Para que siga sufriendo Así que bueno Quedó todo ahí Hicimos un par De trabajo De protección Por nuestra casa Por la familia Y todo esto Y bueno Dejamos de ir Ahora Ya Con 27 años Este Me pasa Que en julio Voy con mi fuñado A Ibicui Este Porque Él me había invitado A pescar Y me llamó Con que Allá en Ibicui Hay una isla Que le dicen La isla del diablo Este Donde Supuestamente Allá en el medio del monte Hay un Hay un fuego Una llama Que siempre está prendida Y por lo que me dijo Le dicen El fuego del diablo A mi me dio La intriga Dice Uh bueno Vamos 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 a buscar A ver que anda Me dio la intriga A ver que anda Porque dice que nunca se apaga Nunca se apaga Este Bueno Fuimos a pescar Dicen que Por lo que Escuché En historias Así Hay muchos Fantasmos Por allá Se ven cosas Yo No vi nada Y a la noche Escaviando Y todo Mi cuñado Entre paréntesis Mi cuñado Tiene el padrastro Que es Curandero Yo no lo conozco Y Le había dicho Antes de ir a pescar Le había dicho Eh ¿Qué vas a hacer vos allá? Dice No Yo voy a pescar Le dice A mi cuñado ¿Y con quién vas? Le dice Ah Voy con mi cuñado El sobrino Y Un amigo Bueno Cuidado porque hay uno ahí Que está interesado ¿Cuidado porque qué? Hay uno ahí Que está interesado Hay uno ahí Que está interesado Ajá Ajá Y A mí Yo estaba con el tía Ir a ver que anda Bueno Vamos Al final No fuimos a ver el fuego Porque No tuvimos al Que nos guiaba Y Mi cuñado me estaba contando En medio de la fogata Que el padrastro Le dice Que hay uno ahí Que está interesado Al que está marcado Y que si Estaba interesado Que busque La flor del higo Y que iba a saber Qué poder iba a tener Ajá Me pareció muy raro Eh Hasta ahí te llevo A la historia Porque no pienso Ir abajo de una higuera Hasta ahí te animaste Bueno Gracias igual Por compartirlo Iván querido Te mandamos un abrazo Disculpa La Tengo colgado No hablarme bien Tranquilo Tranquilo Ahí te fuimos Escuchando y llevando Un abrazo Vale Chau 925 Historias Verdaderas Reales A propósito de lo que contaba De este ritual Este Umbanda Mencionaba la pompa Gira Si exacto Héctor Por eso Lo buscamos Para los que están Escuchando en este momento Porque además Desde que empezó El ciclo aquí Muchas veces nos hablan De pompa Gira Y uno quiere saber De qué se trata Se le da a pompa Gira el nombre De un espíritu Afro-brasileño Evocado por practicantes De umbanda De quimbanda En Brasil Y también en muchas partes Del mundo Aquí se practica mucho También la religión Umbanda Y tenemos muchos oyentes Que nos escuchan Tal cual Ella es la consorte De Yu Que también lo mencionaba Iván En este relato Yu es el mensajero De los orillá En candomblé Conocida por muchos nombres Pompa Gira Se asocia a menudo Con el número 7 Encrucijadas de caminos Cementerios Incorporación de espíritus Y brujería Para algunos Mientras que Yu Representa la sexualidad masculina La fertilidad Y la fuerza La pompa Gira Personifica la sexualidad femenina La belleza Y el deseo Ella es representada Como una mujer hermosa Que además Como hablamos de deseo Ella es insaciable Es venerada Con gran respeto Y cuidado Debido a su reputación Porque si no Si no la respetas Se vuelve con ira Y no sabemos Que puede pasar A menudo Quienes la invocan Buscan ayudos Con asuntos del corazón Y del amor También es muy buscada No solo para Para rituales Y más Sino evocada Con el amor Con la sensualidad Para que te ayuden La pareja Y demás Y obviamente También es conocida Por su conexión Con mujeres transgénero Y adoradores masculinos Afeminados En referencia A esto Que tiene que ver Con lo sexual Y con la sensualidad Bueno Bueno En un rato Vamos a seguir Con este tema Estamos En una especie De recta final Al mundial A la final del mundial Francia y Argentina Y hoy Estuve todo el día Dudando En contarles esto Pero Voy a abrir una puerta Por las dudas Anulo Mufa Primero Antes que nada Anulo Mufa Hoy leí De Todo En relación Al fenómeno paranormal Y la final del mundial Pero de todo Desde Punto uno Que el seleccionado francés A propósito de su Ascendencia Afro En muchos de De ellos Están blindados Energéticamente Hay hilos de twitter Pero larguísimos Que yo no voy a reproducir Al aire Porque no quiero hacer Ningún tipo de apología Pero que si leí Y si querés Si sos curioso Curiosa Te invito a leer Que te explican La cantidad de trabajos De brujería Que habrían hecho En función De la final del domingo Que nosotros Vamos a Argentina Obviamente estamos Muy conectados con eso Ni siquiera te lo voy a contar Al aire Pero eso por un lado Por el otro Ya en lo que refiere A nuestro país Ustedes No perciben una energía Diferente Vos No sentís Una energía Verdaderamente especial Aunque no seas Futbolero Futbolera No sentís Que hay un Una especie De Magnetismo Positivo Más allá Más allá De las noticias De política De economía Olvídate todo eso No sentís Que estamos Como contenidos Con esa energía Que se refleja Por ejemplo En cosas Absurdas O graciosas Como Estos videos Virales De gente Festejando en la calle La abuela La 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 El abuelo Que quería el televisor Que hoy se lo regalaron Pero también La cantidad De eventos Relacionados A la figura De Diego Armando Maradona Maradona En todos lados Diego Maradona En todos lados Desde un doble Que no sé si vieron El viral De un pibe Que es igual Al Maradona Del 86 Es impresionante El parecido Si lo vieron Si no lo vieron Por favor Busquen el video Compártanlo En redes sociales Me pueden Lo pueden subir Como una historia A Instagram Etiquetame En arroba Héctorlocutor Ok Y lo voy a republicar El doble de Maradona Y también Las imágenes De Diego Maradona En todos lados Como el gran protector No sabía Si plantearlo al aire Pero lo voy a hacer Con el total respeto El 95% Del pueblo argentino Banca la figura De Maradona O no Creo que 95% Más allá No hablo del Maradona Persona Hablo del Maradona Futbolista ¿No? Si total Creo que todo el mundo Lo tiene La canción esta Que hicieron La mosca Ahora Esa reversión Habla de Diego Doña Tota Don Diego En el cielo Maradona Como el alma Del equipo Desde el cielo Bueno Yo banco Mucho eso Pero quiero ser Lo más objetivo Posible Y me gustaría También escucharlos A ustedes Escucharte en un audio 11 27 84 1073 95% Bancando la figura De Diego Acompañándonos ¿Qué me pasa a mí? Y después les digo Algo más ¿Qué me pasa a mí? Por favor Que nadie se sienta mal Incluso con la figura De Maradona Un evento paranormal Llamalo a Llamalo a Mariano Llamalo a Mariano Nega Periodista de C5N Llamalo ahora Ah perfecto Que lo vivió Nuestro compañero Mariano Nega Que es cronista de C5N En la casa De Maradona Un evento paranormal ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? ¿Y qué opina El otro 5%? Se los voy a contar Después de la tanda Bancalo Bancanos una tanda Le digo a Mariano Si ya está Mariano ahí Que banque un segundo Hagamos la tanda Y hablo con él Un minuto por favor No se vayan Contanos Tu experiencia paranormal 11 27 84 10 73 El whatsapp De la noche paranormal 9 de la noche 35 minutos Las vueltas del destino Hacen Que hoy el protagonista De la noche paranormal Sea Maradona El mundial La final Y él Que es periodista De C5N Pero digo las vueltas De la vida Porque imagínense Que Conduciendo este programa La noche paranormal Yo no creo en casualidades Mi primer programa De radio Que hice Estando En el ICER Antes de ser locutor Lo hice con él Con Mariano Se llamaba Dos de copas Porque fuimos compañeros Del ICER Con Mariano Nega Que hoy es colega De C5N Mariano ¿Cómo te va? ¿Qué haces Héctor? ¿Cómo andás? Tanto tiempo Tantos años Estamos cumpliendo Encima estamos a horas De cumplir 20 años De locutores los dos Es increíble A hora de cumplir Este El egreso Del ICER La verdad que sí Este Y esta también ¿No? Las casualidades Y las causalidades De ese primer programa Que hacemos Ya lejos Lejos y hace tiempo ¿No? Sí, señor Pero bueno Lindo, lindo recuerdo Sí, obvio Y con la misma esencia La verdad que Cada vez que te veo En la tele Y digamos O nos cruzamos Lo que sea Yo siento que no pasó El tiempo Y pasaron 20 años De hecho El 18 de diciembre El día de la final Del mundial Estamos cumpliendo 20 años De que nos recibimos Con Mariano Así que Para mí es súper Simbólico todo No sé si te pasa lo mismo Mariano Sí, para mí también Bueno, vos sabés que Cuando hacíamos Le contamos a los oyentes Que a muchos les gusta Hacer radio también Porque el que escucha radio Le gusta también Hacer radio Y hacer programas Y probar cosas Y podcast Y demás Y en ese momento Era todo muy artesanal Una radio de monte Chingolo Allá lejos En la noce Un pasillito Que teníamos Que ir a una tanda Porque chumbaba un perro Y tocaba ¿Te acordás? Tocaban el timbre Y ahí Manda la tanda Porque El perro no se calla Había que ir A abrir la puerta Una cosa Maravillosa Así que yo siempre te veo Viste Y me pongo también Muy contento Porque Creo que los dos Sabíamos Que habíamos nacido Para esto Y para Para el periodismo La comunicación Y cada uno Obviamente Con distintos estilos Pero que Al fin y al cabo Laboramos en este En este medio Que amamos desde hace mucho ¿No? La verdad que sí Así que está bueno La verdad que sí Che Hablando de la final Yo recién hacíamos Una especie de introducción De la cantidad de energías Que se están moviendo En Francia Se habla De un blindaje Este De brujas O de brujerías Para no Este Marcan un solo sexo Un blindaje De brujos y brujas En función De la final Por otro lado Acá nosotros Tenemos también La figura de Maradona Desde el cielo ¿No? Como se está Maradona en todos lados ¿No? De hecho vos buscás Videos virales Tenés dobles de Maradona Personas parecidas a Diego Esta canción de la mosca Que habla de Diego Doña Tota Don Diego en el cielo Pero vos viviste Algo sobrenatural En un lugar Que tiene la energía De Maradona Como su casa ¿No Mariano? ¿Qué es lo que viviste? ¿Qué te pasó? Mirá Lo estás contando Y se me eriza la piel Otra vez Porque En realidad El video ese Jamás pensé Que iba a llegar A tener tanta repercusión De hecho Lo hicimos medio Como entre nosotros Lo hicimos con Rubén Santos Que es mi camarógrafo Y a quien Los saludo Seguramente esté escuchando Por ahí Ahora la radio Y pasó algo Muy extraño Porque Fuimos a la casa De Diego Maradona En Villa de Voto A la casa Que vivió con los papás Y a mí me llaman Para hacer esa nota Directamente Me ofrecen Si quería yo Ir a hacer una nota Sobre la reapertura De la casa Sin saber exactamente Quién es la que Me estaba llamando Fui directamente A las 8 de la mañana Pasamos Nos entramos a la casa La casa tiene una energía Muy particular En principio Porque es una casa De mucho tiempo Estuvo cerrada Que es una casa Que se quiso demoler Y no se pudo ¿Viste? Como esas obras O esas casas Que se quieren vender Y no se pueden vender Bueno Salió el remate El remate no salió No se presentaron Oferentes Bueno Pasaron un montón De cuestiones Para que esa casa Que me parece Que era un deseo De Diego Que siguiera en pie O sea No creo que él Hubiera querido Que hubiese una torre De departamento ¿No? Y la energía Que se vive ahí La verdad que Muy especial Estaba decorada Con Con cosas Porque ese día Jugaba Argentina Había puesto Guirnalas Habían puesto Banderas Habían puesto Globos Y acá Y acá me detengo Porque Cuando estábamos Esperando Para hacer la nota En una especie De minibar Que tenía Maradona Ahí en la casa Todo Muy vintage Muy ochentoso Y con algunos detalles De Diego todavía O sea Botellas Abiertas Por la mitad De licores O sea Licores viejos Pero digamos Que había Un trofeo de Maradona Que cuando jugaba De chiquito Había Muchos objetos Que se va Nadie Y estábamos Esperando Para hacer la nota Y le digo A Rubén Rubén Ese globo Está flotando Un globo blanco Que no es cualquier color ¿No? Y Dice No Debe estar atado Pues lo vimos O sea Te diría Más de Dos minutos Plotando Más Antes de grabar El video Entonces empezamos A ver Y le pregunto Al Al Que estaba Organizando el asado Y poniendo Las luces Y le digo ¿Los globo Le pusieron helio? No Me dice No, no, no Lo estaba infiriendo Una chica O sea Lo estaba infiriendo Una chica Y entonces En el living Ahí Le digo No, hay que grabar Esto La verdad Es impresionante Entre la energía Que sentimos acá Entre la presencia De Diego Que se sentía Ahí en la casa Nos acercamos Y le digo Graba esto Graba esto Bueno, lo graba Y Bueno, nos acercamos Y el globo Efectivamente No tenía helio No tenía hilo Y por eso Yo en el video Van a ver que No sé Está en Está en Está en Está en la web Está en la red Pero van a ver que yo Paso la mano Paso el celular Por encima Para que se vea Que no hay ningún Hilo No hay nada No solo eso No termina Aquí el tema Flotaba realmente El globo No había ventiladores No había absolutamente nada Aparte de eso Cuando nosotros empezamos A grabar el video El globo empieza a avanzar Y avanza para el jardín Que es donde Diego Jugaba la pelota Jugaba el bas Que tenía la pileta Y demás Y se va como despacito Flotando Les juro que La sensación que sentimos Nos miramos Dijimos Esto O sea No podíamos creer Lo que estábamos viviendo Porque Cuando lo terminamos De grabar Dijimos Esto Lo vamos a publicar Pero para nosotros Claro Lo subimos Y dijimos No nos van a creer Van a pensar que Pero bueno Fue realmente así Y Fue tanto lo que Que yo Incluso en el video Original Héctor Lo aclaré En el texto Que Que no es No tenía El objetivo De burlarse No, no, claro No, de demostrar Que había una fuerza Y una energía Bastante particular Yo digo Lo admiro mucho Y tengo una conexión Conmigo Desde cuando Me tocó cubrir También el funeral De él En Casa Rosada Y esa vez también En Casa Rosada Fue una Ya que He cubierto un montón De actos políticos En Casa de Gobierno Pero El Elatorio de Diego Maradona Todos lo vimos Yo lo vi de adentro Fue muy fuerte Lo que pasó ahí Cruzaron vallas Asaltaron Y demás Pero también Se hubieron momentos Muy tensos Porque había una energía Muy particular Así que No sé Yo creo que fue Un mensaje lindo Yo lo tomé Por ese lado No me dio miedo Pero sí Nos dio cierto Escalofrío Porque Estábamos los dos solos Con Rubén El camarógrafo No había helio No había Hilo No había Ventilador No había absolutamente nada Y el globo salió flotando solo La verdad que Me sorprendió Que se haga tan viral Y que Seguimos hablando de esto En un rato No pero Te digo Porque Más allá De que Del otro lado Vean el video Para entender Pero el globo Se mueve Solo Y evidentemente No había truco No tiene helio Es algo extraño Rompe la lógica El movimiento del globo Vamos a decir A ver Era Maradona El que estaba con el globo Y la respuesta No la tenemos Puede ser que sí Puede ser también Que la energía De la casa Que mantiene En muchos ambientes La estructura original Incluso está bastante Deteriorada En algunos lugares ¿No? Vos estuviste adentro Mariano Sí Sí Está muy deteriorada Hay que cambiar vidrios Hay que cambiar maderas Hay que cambiar pisos Va a llevar mucha inversión eso Tiempo Si es que No sé Si es que Alguien quiere Que esto se termine de hacer Porque realmente A mí me hace ocurrir Mucho a la película De Alberto Olmedo Viste que Esas películas Que nunca se terminan de hacer Porque hay alguien Que no quiere que se haga Bueno Claro Esto me hizo acordar mucho ¿No? Como Son proyectos que se hacen Pero que llevan mucho tiempo Porque son personas Especiales ¿Viste? Como vos decís ¿Era Diego? No sé Si era Diego Pero sí que había Cierta Yo creo Las energías No creo así Tanto como vos No Pero sí creo Las energías Por eso me llamó Mucho más la atención Y fue tanto Que imagínate Me llamó Un medio de Japón Para hablar de este tema Por el día Donde llegó La verdad que A mí me resultó Totalmente increíble Pero yo me quedo con esto Son seres Particulares Maradona es un ser particular Acá y en el mundo Claro Tal cual Y tanta gente Pensando en él Ahora también ¿No? O sea Porque una cosa Es que muere un familiar Y que uno lo sigue pensando Pero en este caso Es una persona Tan sentida Su muerte Digo Se sintió Yo hablo con gente Que vive en otros lugares No sé En Nápoles Y a los argentinos Les daban el pésame Cuando murió Maradona Como si hubiera sido el padre Que moría Entonces imagínense Lo que significa en este mundial Donde creo que todo el mundo Está pensando En Messi Pero también en Diego Y los argentinos Más que nadie Mariano Te queremos agradecer Este contacto Gracias por estar con nosotros hoy Te mando un abrazo grande A los oyentes también Vean el video Porque está bueno Y crean en las energías En Los Ángeles Porque realmente Son energías fuertes Y creo Yo siempre siento Que son para cosas Y también a dar mensajes Seguro Oíme ¿Cómo te siguen en redes? Mariano Jonega Ah sí Arroba Mariano Jonega Mariano Jonega Arroba Mariano Jonega Gracias Mariano Un abrazo grande Un abrazo Chau chau Bueno Crean o no Miren el video Saquen las conclusiones Remato lo que les quería contar Y vamos a descomprimir Con una canción Y seguimos 95% Para antes Me ibas a decir algo De las brujas en Francia Titular Chicos de perfil Escuchen esto Después lo desarrollamos Con Fabiana King Después Situación Que comentaba Héctor Rossi Que luego va a desarrollar También Fabiana Más adelante En el programa Titular de perfil La advertencia De las brujas A los hinchas Argentinos Con un comunicado En redes sociales Alertaron Que los jugadores De la selección De Francia Están protegidos Por entidades oscuras Atención con esto El mundial de Qatar 2022 Quedará marcado En Argentina Por ser el mundial De las brujas De Twitter Quienes aparecieron En el triunfo Contra México En fase de grupos Y desde ese momento Los rituales De limpieza de energía Y también Han curado El ojeo A varios juradores He sido testigo A Leo Messi Lo han curado Yo lo he visto A distancia A distancia Con el nombre completo Y con agua y aceite La cuenta Para que ustedes La quieran buscar Se llama La brujineta Viene de la escaloneta La brujineta Y los de Twitter Con todas estas cosas Recomendaron No congelar A los futbolistas De la selección De Francia No congelar A los futbolistas De la selección De Francia El rival Del combinado Nacional De este fin de semana ¿Por qué? Porque Los jugadores Están protegidos Por entidades oscuras Y les puede rebotar Entonces Como ellos Están protegidos Lo que vos hagas Le va a la selección Argentina Vimos cosas Muy oscuras En el equipo francés Dice la brujineta Que son brujitas Buenas Brujitas blancas Sobre todo Mbappé Y ahí lo dejan Tremendo Este tema Después lo vamos a ampliar Pero les quería plantear esto Necesito Que me escuchen Con atención Que me escuches Con atención Porque lo que te voy a contar No es mi opinión Solo voy a ser descriptivo Si me gustaría Escuchar tu opinión En el audio De Whatsapp Paranormal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Yo estoy Tirando un porcentaje Porque me parece a mi Pero no se si es exactamente así Pero yo creo Que un 95% De la población argentina De cara a la final del mundial Siente a la figura de Maradona Como un protector Desde el cielo Como dice la canción Con Messi Los virales de los videos de Maradona Esto que contaba Mariano El globo Los dobles de Maradona Por el mundo La figura de Maradona Más viva que nunca Podemos decir Protegiendo A la selección Y Deseando el triunfo ¿No? El campeonato mundial De hecho Hay un video De una animación De otro Un imitador de Maradona Que le puso la voz Bueno Todo muy emotivo ¿Qué me pasa a mi ¿Qué me pasa a mi con esto? No quiero No quiero ser Políticamente correcto Ni demagogo Y tampoco quiero que Me insulten Por lo que voy a decir Porque esto es lo que me pasa a mi Personalmente Yo disfruto mucho El folclore futbolístico Y si quieren Espiritual De sentirlo a Maradona presente Pero creo que Llegamos a esta instancia Por el talento De los jugadores vivos De Messi De todo el plantel Y de Scaloni Como técnico Y del laburo De un montón de gente Que no conocemos Que están trabajando Hace años Para lograr esto Perdón En no subirme A la mística Tal vez Pero como yo no soy Futbolero Es lo que yo siento Yo siento Que esto es mérito Exclusivamente Del trabajo De los jugadores Y del técnico Me gusta el folclore De sentirlo a Diego presente Sí Pero no creo en la magia Ni en nada extra Creo que llegamos hasta acá Por los huevos Que están poniendo Estos muchachos Este es mi pensamiento Que yo no soy futbolero Por eso no tengo Esa mística tal vez No me maten por esto Porque también Estuve escuchando hoy En los últimos días A un 5% De la población Les dije que en el 95 Creen en la figura De Diego cuidándonos Desde el cielo Bla Bueno Esto que voy a decir ahora No es mi opinión Yo no pienso esto Solo les voy a contar Algo que me llamó Poderosísimamente La atención Hay un 5% De la población Argentina Que cree Y es viral En Twitter Hoy lo leí En varios hilos No quiero ser hiriente Para con los maradonianos Pero que Lo voy a plantear Como una pregunta Esto no lo pienso Yo Repito Hay un 5% De la población Que va por este pensamiento Y si Maradona Era mufa Yo no pienso esto Ni tampoco Les estoy preguntando Esto yo Pero si Me llamó mucho La atención Hoy ver esto Porque no lo había pensado Porque no creo En eso obviamente No creo ni para un lado Ni para el otro ¿Qué quieren que les diga? No creo Pero un montón de gente Haciendo análisis Hilos de Twitter Que yo no voy a compartir Al aire Ni voy a leer Porque ahí si me parece Muy fuerte Hacer una apología De alguien que En definitiva Es una persona Que falleció Más allá de la figura De Diego Y había un hilo De Twitter Que hablaba De un montón De resultados De cosas Que pasaron En función Desde el momento En el que falleció Diego Y había un análisis Que me llamó La atención También Insisto Esto yo no lo pienso No lo creo Y hasta También cierto Siento cierto Rechazo Pero lo quería contar Porque me parece Que forma parte Del mundo paranormal También Escuchar a todas Las opiniones Que decían Que no es que lo hacía A propósito Tal vez Diego Pero en función De no querer Que lo olviden La energía psíquica De él Era tan fuerte Que en función De no querer Ser olvidado Por sus méritos Había algo ahí De contradicción En esto De que la selección Ganara sin él Él tuvo una etapa Como técnico De la selección Que no fue buena Estos son datos Acá ya no estamos Hablando de paranormal Ni de nada A mí me pasa Esto en particular Por eso lo quería Plantear Para escucharlos A ustedes Para escucharte a vos 11 27 84 1073 95% De la población Banca a Diego Y lo tiene Como un santo A Maradona En la mística De este mundial ¿Qué me pasa a mí? Yo siento Que llegamos hasta acá Por mérito de los jugadores Y del técnico Me gusta el folclore De la imagen De Maradona Protegiéndonos Desde el cielo Me gusta Pero creo Que llegamos hasta acá Por el laburo De los vivos Pero hay un 5% Que plantea esto Que me pareció Rarísimo Que no lo había pensado Que no lo creo Tampoco Pero que me parecía Importante compartirlo Con vos En la noche paranormal Ahora si queremos Escuchar tu opinión 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Y el trabajo Que está haciendo Escalón Y todo el equipo Técnico Y los jugadores Que le está poniendo Mucho huevo Yo coincido Que se reventaron Los muchachos Y que ponen ganas Y que están a full Pero sabes Que hay un detalle Claro y sencillo Hay un detalle Claro y sencillo No te parece raro Perder un partido El primer partido Y después ir Escalón por escalón Llegar a donde Están llegando Los muchachos Que van a llegar ahora No crees que hay una energía Que le esté ayudando Y tal vez porque te digo Porque me consta Porque conozco a alguien Que está en la parte de seguridad Del mismo No puedo darnos su nombre Que los muchachos Prestan mucha atención A las energías Y que videntes Y que X videntes Dicen si Argentina Gana o gana Ojo Creo en todo lo que dijiste Y comparto Pero también digo Que hay energías Hay energías Hay energías De los dos lados De un lado de ellos Que vamos a la final Y de este lado Argentina Tomando saludos A Karen de Moreno Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal ¿Cómo anda Héctor? Buenas noches Por lo que yo tengo entendido Habían hecho una promesa Una promesa Una virgen De una provincia Y Que si ganaban el mundial Iban a volver Y nunca volvieron Y Ahí Yo pienso que es La mala suerte De la selección Hasta que bueno Hasta que digo Proyección Bueno De hecho Estamos hablando Del tema Maradona Diez y dos minutos Me gusta y les agradezco Que se lo hayan tomado De la manera en que lo Enfocamos Que era con seriedad Y tratando de debatir ¿No? La promesa La virgen de Tilcara Que es verdad No volvieron los jugadores En tiempo y forma Algunos El año pasado Habían intentado regresar Y creo que lo hicieron Pero Maradona no El año pasado no El anterior Antes de la pandemia Y en 2020 Muere Maradona ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque las versiones Y los Y las miradas Sobre el mundo espiritual Del fútbol Y de esta final Del mundo Francia-Argentina Lo tienen a Maradona Como una especie De santo ¿No? De figura Angelical Que nos protege Desde el cielo El tema de la mosca Don Diego Doña Tota Y todo esto Yo les decía Creo que el 95% De la población Va de la mano De esta De esta mirada De Maradona Espíritu Llevándonos Al campeonato mundial De hecho Se hicieron videos Editados Donde se lo ve a Diego Llorando Bueno Yo pienso Pero porque yo no soy Futbolero Yo pienso Que llegamos hasta acá Por los huevos De los jugadores Y del técnico Y el laburo Que le metieron Que dieron vuelta Esa trompada Que nos comimos En el primer partido Contra Arabia Saudita Es fuerte Lo que me está mostrando La moneda Lo vamos a compartir Yo pienso esto No creo En Pero insisto Porque no tengo El folclore futbolístico No creo en eso De que hay una fuerza Espiritual No Creo que llegamos hasta acá Por el laburo De los vivos Pero hay un 5% De la gente Que a medida que nos acercamos A la final del domingo Dejó crecer La mirada O la versión De que el Mufa Era Maradona Me parece Tremendamente asombroso ¿Qué tenés por ahí Moná? Eh no Que te quiero decir Héctor Que vos sabés que Ya titulaban en 2017 Se fue el Mufa Y ganamos Titula Por Maradona O le titula Aparte Más deportivo Que lo imposible Y quien le pega De esta manera Durísimo Julio Grondona Le pegó Con un grito A Maradona Que había visto En ese momento Un ratito Y ya se hablaba De esta cosa De esta De esta fuerte Mufa De esa mala energía Que supuestamente Expandía Diego Eh Dice En un twitter Además Eh A Grondona Se le saltó la cadena Se fue el Mufa Y ganamos Y su hijo Humbertito No se quedó atrás En su momento ¿Qué puso en twitter Héctor? Lo que me preocupa Es que los Mufas Vinieron a ver el partido Cuando los Mufas Se van No vengan más Porque ellos No quieren que gane La selección Clara Alusión A Maradona Esto data Del año 2017 Obviamente La polémica Continúa hasta el día de hoy En este mundial de Qatar ¿Qué más dice la gente? A ver Héctor, Mona ¿Cómo están? No hay que olvidar Que dentro de la canción Que es muy pegadiza Con un ritmo alegre Como bien dijiste Eh Nombra A tres personas Que ya están en otro plano Y A todo un conjunto De argentinos Que se fueran de este mundo En una situación Súper violenta A los pibes de Malvina Que nunca voy a olvidar Dice la letra Entonces La canción Tiene un Un llamado Muy poderoso Más allá De su ritmo Y Que transmite alegría En esas letras Me parece que hay Una Convocatoria ¿No? A estas A estas almas Que Que están en otro plano ¿Tenés la canción? A ver Vamos a escucharla Con esta mirada Ni lo nombra No sé Termina siendo Maradona La familia de Maradona Como que ellos le bajan Como la Como la fuerza Para alentarlo a Leonel Y es verdad En la primera parte Dice En Argentina Nací Tierra Del Diego y Leonel De los pibes de Malvinas Que recién hacía mención Nuestro oyente Que jamás olvidaré Energéticamente Tiene la carga No solo del Diego Y sus viejos Sino también de los pibes de Malvinas ¿No? A mí me pasa Lo mismo que Que decía antes ¿No? Con la figura de Maradona Obviamente entiendo Que se construyó La letra En función de De tocar el corazón De todos los argentinos Porque claramente Vos escuchás Los pibes de Malvinas Y te sensibilizás O sea También le agrega Esto Este condimento Homobélico Al mundial Pero a mí lo que me pasa Es que yo siento Que llegamos hasta acá Por, insisto Por la valentía Y si se quiere Si me permiten Lo vulgar Por la bola Que pusieron los jugadores El técnico Y el laburo Que le han metido Esto no es casualidad O sea No llegamos por magia Ni por invocarlo A Maradona Hasta la final del mundo Llegamos porque No solamente No solamente Te podés dar cuenta Vos también De esto Sin ser Este Un analista Deportivo Fijate que empezamos Perdiendo Entonces Llegamos hasta acá Porque El cuerpo Técnico Y los jugadores Supieron leer En que se habían equivocado Pegar el volantazo Modificar el esquema Y acá estamos Por eso digo Yo soy frío En este sentido No Porque insisto Como no soy futbolero No tengo todo esto Del cantito La hinchada Y la pasión Solo lo veo Capaz de una manera Más objetiva Pero me sigue llamando La atención Como Hay un Porcentaje De la gente Que Lo tiran a Maradona Como Para Correlo a Maradona Y es más Hoy escuchaba Alguien que no veía Si quién Periodista deportivo Que decía Fijate Que los jugadores No hablan de Maradona No lo nombran a Maradona En las notas que dan O sea no Esto es el folclore De nosotros De los argentinos Y por otro lado La carga energética Positiva Que estamos recibiendo De muchos países De muchos lugares Del mundo Bangladesh Bangladesh por ejemplo Los blancadesíes Que nos están apoyando Como si fueran argentinos Y así un montón de Personas De otras nacionalidades Que el domingo Inchan por nosotros Esa energía positiva También llega Bueno en un rato Volvemos Tenés muchos audios No Mauro En un rato volvemos Seguimos escuchando En el 11 27 84 1073 Pero voy a dar Una vuelta de página Y hablamos en vivo Con Rosa Rosa ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Mona? Buenas noches Rosa ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien Te escuchamos Bueno Les cuento Mi hermana hoy Que estuvimos recordando Esto pasó hace muchos años ¿No? Nos mandaba nuestra abuela Porque mi abuela era inválida A ir al cementerio de San Martín A llevar las flores A su hija Y a su nietita Que hayan fallecido Nos encantaba caminar Por todo el cementerio Ver De averiguar Y en uno de los panteones Escuchamos Que vimos a un señor Depositando flores En este panteón ¿No? Se va el señor Y empezamos a escuchar Que una señora lloraba Lloraba y lloraba Buscamos a la persona No la encontramos físicamente Entonces encontramos a un cuidador Y nos arrimamos al señor Y le preguntamos Dice Digo Usted escuchó Entonces el hombre Primero como éramos chicas Es como que yo creo Que pensó que íbamos a tener miedo No Dice No Quédense tranquila Dice No pasa nada Entonces como fuimos tan insistentes Que este señor Nos contó La señora había fallecido El hombre Iba a llevarle flores Al panteón A la mujer Y cada vez que el señor Se iba Esta señora lloraba Pero con un llanto Desgarrador Desgarrador Entonces mi hermana Me hizo recordar Que el hombre nos dijo Que le recemos Y me acuerdo que Me arrodillé Junto a mi prima Y nos pusimos a restar Y mi hermana Que era tan miedosa Quedó parada atrás Con un miedo Terrible Terrible Así como esta Te puedo contar Muchas historias Que Que he vivido Que he conocido Y que cuando vos quieras Héctor Obvio Escúchame Me gustaría Hablar con vos Personalmente Bueno Te animas para la tele Si charlamos Mi amor Encantada de la vida Estoy operada No puedo caminar Ah claro Estás complicada De movilidad Claro Estoy complicada Estoy muy complicada Me encantaría Te juro que me encantaría Pero si querés Lo hacemos para más adelante A esto Dale Dale Che gracias Rosa Por estar con nosotros Gracias a ustedes Porque la verdad Que son mi cabra tierra Todas las noches Se escuchan por Spotify Por YouTube Por todos lados Por todos lados Se escuchan Gracias Rosa No Gracias a ustedes Un beso Un beso grande Un beso Chau Che dos cosas Chau chau Dos cosas Primero Si vos viviste Una historia En algún cementerio Una historia sobrenatural Y me la querés contar Cara a cara Te voy a entrevistar Para la tele Para eso Mandame ahora Un mensaje Al Whatsapp Para normal Héctor Tengo una historia Que me pasó En un cementerio Escríbime ahora Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Héctor Tengo una historia Para contarte Para la tele Que me ha ocurrido En un cementerio Después te pasamos Los datos Para encontrarnos Y tenemos ahí El encuentro Y obviamente La charla La conversación 11 27 84 1073 Esperamos tus audios Tu texto También Si viviste una historia En un cementerio Y me la querés contar En vivo Cara a cara Para la tele 11 27 84 1073 Me podés escribir También por Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Espero tu mensaje Por Instagram Héctor Locutor OK Hoy es el día Del camionero Feliz día a todos Camioneros, camioneras Chicas Choferes Que nos escuchan siempre En las rutas De la Argentina Con la noche pop Paranormal Hace tantos años Héctor Son ahí De los más fieles Estamos en todos lados Además Los acompañamos Gran parte del viaje Matías Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Bien loco Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, dale, mirá Tengo 39 años La resumo como puedo Porque fue cuando tenía 20 años A ver Pero he vivido Miles de casas Paranormales Porque tengo O sea, soy muy Perceptido Con estas cosas De chiquito tengo esto ¿Viste? Bueno, en fin A los 20 años Con un grupo de amigos La chica que ya está En ese momento Decimos Salía a joder Y la cementería de Chacarita ¿No? Como quien dice Sin consumir Sin nada Ojo Tuve una vida Súper intensa Súper heavy Te las puedo contar Todas, en serio Pero ahí No consumí nada Solamente fuimos Jodimos Bueno Saltamos la reja Porque no había forma De pasar ¿Entendés? En ese momento Sí Antes de que saltaba Una reja Y te metías para adentro No estaban las puertas abiertas Era alrededor De la hora de la mañana Bueno Saltamos Empezamos a joder Que no se ve Y en un momento Una de las pibas Dice Bueno, vamos a meternos allá Yo, imagínate Que nunca me había metido En el cementerio Hace ahora Bueno Nos metimos en los nichos Viste que son como Entrás y son como Cinco cuadras ¿Entendés? Una banda No sé si conoces el sector ¿Viste? O sea Sin puertas Sin nada para salir Después de un par de cuadras Bueno Nos metimos Empezamos a correr Y no sé qué Y en ese momento Así te lo digo Empezaron a meter piñas Y a golpear las ventanas Pero en serio Pegaban trompadas Pegaban piñas Literalmente Vos no sabés Lo que fue Y se escuchaban voces Y miles de susurros Que ni te imaginás A todo esto corriendo Bueno Las pibas Imaginaron que entrar en el shock Una se me desmayó Se me desvaneció No sabés lo que fue Bueno En fin Eso fue real Corriendo Todo por los nichos Pero sin parar Vos no sabés lo que era Salgo En un momento Había una ventana Me asomo No había nadie Te quedaba Hace 20 años Trabajé a 29 No había nadie Y dije Bueno Evidentemente Es que era el reventar Y lamentablemente No se juega Ni se juega Con estas cosas Gracias por contarlo Che Exactamente Gracias Matías Sí Decime No digo Gracias por contarlo Y por dar ese mensaje Vos eras ahí Un adolescente Hiciste una travesura No Aparte Imaginate Que yo no creía nada En ese momento Que era la joda Imaginate Hace 20 años Atrás Claro Fue una cosa Impresionante Ah Me faltó una cosa Cuando me pasé Vi un perro Y ese perro No estaba En ningún momento Apareció la nada Pum Se fumó Y desapareció Gracias loco Gracias loco Gracias a vos Un abrazo Gracias Vamos por más Un abrazo grande Chau chau Si nos quieren escuchar Después en Spotify Ahí buscan Trasnoche Paranormal Y también en mi canal De YouTube En Héctor Locutor Héctor Locutor Ahí subimos Los programas completos Para hacer maratón De la noche paranormal Para maratonear Las historias centrales También Mi canal de YouTube Héctor Locutor Anda ahora Apretá el botón De suscripción Héctor Locutor Ahí podés escuchar También Los programas Buenas noches Les cuento Que una vez Estaba con mi prima En su casa Estaba sobre Un cementerio Según lo que decían Las personas Una noche Cuando estaba en su casa Eran las 3 de la mañana Siempre me despierto Y miro la hora Escuché un llanto En la habitación De mi prima Ella estaba Como en trance Poseída Salí corriendo A decirles a mis tíos Y no sé qué pasó Fui a la habitación De nuevo Y mi prima dormía Al otro día Tenía marcas de manos En su cintura Como si la hubieran agarrado Saludos desde Salta El programa está genial Hola Buenas noches Amigos paranormales Soy Rocío De Salta Quería contarles Que en una noche Cerca de la fecha De carnavales Nos fuimos con mi pareja A una finca Era cerca De noche Nos quedamos A pasar un rato De repente En el camino Escuchamos algo Serían las 9 de la noche Oscuridad total Vemos una figura De gaucho Que venía Caminando a lo lejos También Venía caballo El caballo Tiraba fuego Por la boca Era tremenda Esa imagen Cuando me doy vuelta Para mirar en detalle Veo una calavera Le dije Vamos Y no volvimos Nunca más Buenas noches Poc Radio Bueno Desde ayer Desde ayer A la noche La empecé a escuchar Y bueno Me pareció interesante Por las historias Que bueno A mí me pasó Algo similar A los Hoy en día Tengo 29 años Y más o menos A los 14 años Por ahí Me pasó algo Sí, algo Algo Que me seguía ¿No? En ese entonces Y bueno Nunca se lo he contado A nadie Por miedo De que se me burle ¿No? Que piense Que estoy loca Y eso Pero Pero bueno En ese entonces Cuando tenía Cuando era adolescente Que tenía 14 años Recuerdo que en ese entonces Había eso Walkman Algo así Bueno Yo estaba escuchando música Vivíamos Vivíamos con Con mi hermana Mi abuela Y mi tía En esa casa Y bueno Yo ya era Como tipo Las 9 de la noche Y yo Estaba acostada Yo estaba acostada Mi abuela Mi hermana Y eso Estaban viendo Tele Y bueno Yo estaba Escuchando lo más Tranquila Música Con mi Walkman Y bueno Afuera En el patio Estaba oscuro ¿No? Y de repente Se me aparece Una imagen Que se me Paralizó Todo el cuerpo Porque me asusté Mucho Y alcancé A ver la figura De una mujer Así Con vestido Blanco Y tenía Uñas largas Creo que eran Negras Y pero Lo que más miedo Me dio Fue que no tenía Rostro Y escuché La historia Que la mayoría De las personas Contaron Es raro Lo mismo También Sin rostro ¿No? Pero Bueno De esa noche Esa cosa No sé Si era un espíritu Un demonio Pero me empezó A molestar Recuerdo Que mi abuela Se dio cuenta Que me vio Muy pálida No podía racionar No podía hablar El susto Se me paralizó Todo el cuerpo Y no podía hablar No sé Cuántos minutos Pasaron Pero Y bueno Y esa era Mi historia Que quería contar ¿No? También Desde chica Tuve pesadillas Hasta ahora No me apareció Más nada Ahora Pero Pero tengo Muchas pesadillas Eso sí Cada tanto Tengo pesadillas Horrible Que bueno Me siento Asustada Pero bueno Es casi Como que estoy Acostumbrada ¿No? Y Y bueno Desde ese día Recuerdo Que me molestaba O sea Abajo de la cama Me rascaban No sé Así O se movía A la cama O me llamaban Por mi nombre Desde afuera Y bueno Y todo eso Me pasó Bueno Gracias a Dios Ahora ya Ya no No veo Todas esas cosas Pero Así fue Hasta los 16 años Hasta que bueno Venían a orar Allí en mi casa Y Y yo creo Que fue por eso Que No me apareció Más nada Hasta ahora Hasta el día de hoy Nunca más Me apareció O sea Fueron Dos años Que me aparecían Cosas Así Y Y bueno A mí no me molestaron Más esas cosas Pero pues tengo Mi hija Que ahora Tiene nueve años Y Y ella vivió A sus cinco años Y hasta El año pasado También la aparecieron Y es como que Ahora la persiguen A ella Y bueno Ella no se anima A contar Pero Ella también vivió Digamos Algo paranormal ¿No? Así que nada A ella Le Bueno No sé Si quiere Se lo cuento En otro momento Y bueno Y esa es mi historia ¿No? Disculpe que hablo Medio nerviosa Porque Porque bueno Soy una persona Media miedosa También Va Debe ser por las cosas Que Que me tocó vivir ¿No? Así que nada Buenas noches Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop 101.5 Y bueno Por recomendación De mi primo Y le recuerdo Te lo agradezco Porque esto es una joya Mira Te voy a contar Una historia Desde las tantas A los 12 años Más o menos Me mandaron Para Santiago del Estero A vivir con Con mi viejo Terminé viviendo En la de mi abuela Una casa muy vieja Tipo esas casas Chorizo Empieza dos habitaciones Cocina Comedor Un galpón Y baño Al fondo Cuestión que un día Cerca de las 8 de la noche Vuelvo De jugar De la casa De mi primo Y mi abuela Sacaba la La silla Al pasillo Vendría a ser Al patio Y corría a la tele Para Para la puerta Entonces para mirar Por el calor que hace Y me acuerdo Que seguía Estábamos mirando Un programa No recuerdo cuál Y ni bien Llegué yo Y de repente Mi abuela Se para Y me hizo entrar A los empujones Y no entendía yo Me dice Está la mujer de blanco Está la mujer de blanco No salga Cuestión que Me dejó encerrado Junto con ella No nos quedamos encerrados Hasta cerca de La una y media De la mañana Y nosotros Teníamos que Salir de la cocina Pasar por ese pasillo Que estaba en el patio Y caminaron unos 15 metros Hasta la habitación De mi abuela Y cuando salimos Es un terreno De 80 metros Era un terreno De 80 metros O sea que era inmenso Y a unos 30 O 40 metros Había una higuera Y Cuando salimos corriendo Veo una luz roja Como una luz LED Como un diodo LED Prendido A media higuera Cerca de la copa Y cuestión que Bueno No pasó nada Nos encerramos en la pieza Y el otro día Cuando nos levantamos Mi abuela Vendía huevos Tenía Más de 200 gallinas Y cuando fuimos Estaban todas las gallinas muertas Las de color negro Y la particularidad Era que le faltaba El corazón Pero por un agujerito Muy chiquitito Debajo del ala Porque las abrimos Para A ver si las podíamos comer Por el tema Que no las haya matado Algún animal rabioso No sé Pero ese era el tema Solamente las gallinas negras Y un agujerito Aproximadamente Un centímetro y medio Bueno Esa es la historia De hoy Y espero Espero poder contarles Todas las historias Que tengo Porque son Infinitas Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Buenas noches Quería felicitar por el programa Yo soy Judith De Granburg Hace tres semanas Que lo escucho Más o menos Y la verdad que Me encantan Las historias Creo de que hay Algo más Además de este mundo Que nos rodea Y por eso Quiero compartirles Dos relatos breves El primero Es acerca de una muñeca Que nos habían regalado A mi hermana gemela Y a mí En la cual Nosotras vivíamos Con mi abuela Materna Bueno Nosotras Le habíamos puesto Marimar Porque era muy parecida En la cual La muñeca Medía como unos Veinticinco Treinta centímetros Tal vez un poquito más Bueno Lo cual A una de nuestras tías Le gustaba jugar Con nosotras Porque nos hacía jugar Bueno La cuestión Es que ella Deja la muñeca Sentada en una hamaca Que estaba Del lado De un laurel Estaba colgada Sobre un laurel En su momento También teníamos Un árbol de durazno O sea que El patio En el fondo De mi casa Era bastante Decorado Decorado Con muchas plantas Bueno La cuestión De que Una tarde Ella deja La muñeca Ahí Nos olvidamos Nos vamos Adentro Y al otro día Mi tía Va A la pileta Y dice Que se encontró Con que la muñeca Estaba parada Del lado De la pileta Cómo llegó ahí No sé Pero como que Ella Tuvo un breve reflejo De que la muñeca Estaba parada Del lado De la pileta Como que La muñeca Se fue caminando Desde el laurel Hasta la pileta De ahí Bueno Este No sé si la quemaron O qué pasó Pero de un momento Otro marimar No estaba más El segundo relato es Esto pasó También en la misma casa Donde Nosotras Con mi hermana gemela Teníamos 11 años de edad Y siempre nos gustaron Nos gustó hacer Travesuras Con respecto A estas actividades Paranormal Jugar el juego De la lapicera De la copa Bueno Una vuelta Mi hermana había prendido Una vela Mi hermana gemela Habíamos cerrado La puerta De una galería Que teníamos Para que mi abuela No nos viera Lo que hacíamos Entonces ella Nada No nos No pudo sospechar Porque bueno Estaba haciendo Sus quehaceres Mientras nosotras Con mi hermana Habíamos puesto Unas letras En círculo Y habíamos puesto La copa en el medio Bueno Donde estaba escrito El sí y el no La cuestión es que Estaba prendida La vela Que justamente Era el día De San Cayetano Estaba prendida Con la estatua De una imagen Que teníamos De San Cayetano Bueno La velita Estaba prendida La cuestión Es que Mi hermana Dijo Que si había Un espíritu presente Que entre en la copa Cuando empieza A decir así La copa Se empieza a mover Pero de una forma Muy 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 rápida Como que el espíritu Estaba como Inquieto Como que De repente El lugar Se empezó a poner Una energía Muy tensa Ya como que El espíritu Estaba enojado Y Tal así De que se apaga La vela Y Y bueno En eso justo Entra Le da a mi abuela Por abrir la puerta De la De la galería Donde estábamos Y bueno Y se encontró Con que la vela Se había apagado Y nosotros No diciéndole Lo que habíamos hecho Le dijimos que No sabíamos Que había pasado Pero la cuestión Es esa De que La vela se movía Ya como que Estaba muy enojado No Porque No lo dejaron No No lo dejamos De que él Siguiera respondiendo Las respuestas Que Habíamos Preguntado Superhistorias Que llegan Que llegan a Whatsapp 1127841073 Gladys Estás en vivo ¿Cómo te va? Buenas noches Soy de Lomas de Zamora Te escucho Todas las noches Soy tu fan Me encanta El programa Bueno Muchas gracias Gladys Te escuchamos Escuchamos tu historia Te cuento mi historia Yo vivo en Buenos Aires Estoy erradicada Acá en Buenos Aires Hace 25 años Soy de Santiago del Estero Una vez me pasó Algo paranormal Siempre me pasan igual Pero esta es algo Que me tocó Y es el día de hoy Que me pregunto Si era un sueño O fue realidad Porque fue como muy real ¿Viste? Yo vine De la calle Tengo una terraza Donde tenía mis habitaciones Y mi casa arriba Y bueno Tenía una escalera Donde yo subía para arriba Vengo de la calle Subo Y veo a mi mamá Con un Que levantaba la ropa De la soga Este Y se metió adentro Entonces yo digo Mami, mami Mamá En una de esas Se metió mi mamá A la pieza Se metió debajo De la cama Pero Ella estaba En Santiago del Estero ¿Entendés? Y después A los tres días Ella falleció O sea Ella Digo yo Hasta el día de hoy Era muy real Porque la vi Con el batón Este Que ella usaba Azul Lo recogido Y levantó Toda la ropa De la soga Y yo Cuando la quise agarrar Se metió debajo De la cama Y yo Imagínate Entré en un estado De desesperación Mamita, mamita Y no No había nadie Y a los tres días Falleció Se despidió ¿No? Como se dice Vulgarmente ¿No? Mamá se despidió De mí Sí Se despidió De mí Y me quedó Esa cosa Y bueno Escucho siempre El programa Y siempre digo Que voy a llamar Tengo infinitas Cosas para contarte Pero bueno Este es mi relato Me gusta el programa Y te sigo Todas las noches Gracias Gladys Te mandamos un beso Gracias Héctor Chao Hasta la próxima Che Subimos un video A Instagram Para que se empiecen A reportar en vivo 10 de la noche Con 41 minutos En donde nos estás Escuchando En que provincia Si estás cenando Haciendo sobremesa Metete en mi Instagram En arroba Hectorlocutor Ok Arroba Hectorlocutor Ok Hay un video Que subimos Con la mona Ahí en vivo Mírenlo Y comenten Lo que les planteamos Desde el video Que ya está subido En mi cuenta De Instagram En arroba Hectorlocutor Ok Arroba Hectorlocutor Ok Métete ahora En Instagram Hectorlocutor Ok Mira el video Reportate Contanos Desde donde Nos escuchas Mi nombre Dice por acá Judith De Gran Bur Bueno el programa Saludos Hector a la mona Y a toda la producción Un gran acierto Este programa Ya era hora De transmitir Dicen Todas las familias Existen historias Paranormales Ahora Todo el mundo Se soltó Para contarlas Néstor De Santa Fe Hector Buenas noches Te sigo hace tiempo Soy Federico De Cañuelas Me encanta la radio Gracias por algo diferente Hoy estoy viajando Y los escucho Hector Puede mandarle saludos De parte de Nicolás A Coco Que es mi papá Y escucha todos los días Hector Somos Agustín y Ailén Te escuchamos desde Florencio Varela Sentados en la vereda Tomando mate Aguilén Escucha atenta Yo desconfiada Valentina En el carrito duerme Dice Hola Héctor Gracias por la compañía Todos los pibes De la fábrica De plásticos de Lomas Agradecidos con la compañía Y la buena onda Gracias por todo El peluche de Fiorito Hola chicos Soy Graciela Me operé ayer Los sigo escuchando Me encantan las historias Abrazo grande Hola soy Lore Tengo varias historias Porque me mudé Varias veces Y alguna me gustaría Contarles a ustedes Un abrazo grande Hola soy Horacio Estoy en la costa Tomando menos días Pero con la paranormal Como corresponde Como tiene que ser Querida Muy bien en la costa Están muy bien Desde donde nos escuchas Metete en Instagram Héctorlocutorok Valeria dice Olavarría Leandro dice Estoy escuchando Desde el laburo Jaburrito Hola chicos Los escucho con auriculares En el laburo Brazos se pasan Con este programa Lucho también dice Vamos Estamos en Instagram Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Metete ahora Like al video Que te aparece en el feed Comentanos Desde donde nos estás escuchando Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Vamos en vivo A ver que nos dicen por ahí Comentarios recientes Arroba Héctorlocutorok Andrea dice Yo solita Héctor Mona Como siempre Fiel a la paranormal Desde Rafael Calzada Besos La Calle Godoy Escuchando desde la Guardia de Tapeales Genios Gabriel dice Saludos Soy Gabriel Siempre me acompañan En mis guardias Saludos desde Corrientes Capital Buenísimo el programa Hola Héctor Dice Nancy Escuchamos con toda la familia Son genios Jessica en Rafael Calzada Priscila Martínez Para 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 Dame un segundo Me bancas un minuto Y que nos contás la historia Dale no hay problema No te vayas por favor Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal 10 de la noche 47 minutos Fabiana estás ahí Sí Héctor Bueno Ahora sí te escuchamos Bueno De chica vivíamos Con mamá Mis dos hermanos Mi abuela materna Vivíamos a cuatro cuadras Del cementerio de Lomas Lo cual Mi abuela tenía Creo que a su hermano A su papá En el cementerio Entonces Como lo teníamos cerca Era Digamos normal Que vayamos De seguido ¿No? Y bueno Mi abuela cortaba Las flores de su jardín Y nos íbamos a visitar A sus muertos Y bueno Yo tenía más o menos 10, 11 años Y con mi hermano también Que nos llevamos cuatro años Mientras mi mamá Íbamos caminando Con mi abuela y mi mamá Hacia la tumba De sus muertitos Nosotros Nosotros con mi hermano Teníamos la costumbre De mirar La sepultura De los chicos Chiquitos Veíamos juguetes Y todas las cosas Que le ponen Cuando fallece una criatura Como éramos una familia Digamos que dentro de todo Muy humilde Y había cochecitos Y muchas cosas lindas De nenes Una vuelta Se nos ocurrió Con mi hermano Sacar unos cochecitos De una tumba De un nene Que tendría No sé Unos Cinco o seis años Después de Que sacamos Digamos Los cochecitos Que los saqué yo De noche Me pasaba Que no podía dormir Estaba inquieta Y empecé a soñar A soñar Yo tenía Mi cama Compartíamos El dormitorio Con mi hermano Y yo tenía Mi cama Que era justo Una ventana Entonces Yo empecé A soñar Con una mujer Toda vestida De negro Y yo abría Esa ventana En mis sueños Y la mujer Me hacía Con la mano Silencio Y me daba Una sonrisa La verdad Que Muy Muy fea Y de repente Empecé a estar mal Empecé A estar inquieta Escuchaba Que hablaban Alto Y me asustaba A veces Jugaba Adelante De la casa De mi abuela Y por ahí Mi mamá Pegaba un grito Llamándome Y era Saler corriendo Hacia mi mamá Y prenderme Como garrapata De la ropa De ella Porque No quería Que me hablaran fuerte Porque estaba Como asustada Y Todas las noches Me pasaba a soñar Con esta mujer Toda vestida de negro Que me hacía silencio Y me hacía Esa sonrisa Horrible Hasta que Bueno Yo se lo comento A mi abuela Que mi abuela Era una mujer De campo El chaco Y le comento Lo que me estaba pasando Entonces mi abuela Me dijo Que las cosas Que yo sentía Eran porque Había sacado Cosas del cementerio Que no pertenecían A mi casa Entonces bueno Decidió mi abuela Un día Ir al cementerio Conmigo Y no recuerdo Si la dejamos En la Cruz Mayor O la dejamos En cualquier lado Y a partir de eso Bueno Dejé De soñar Con esta mujer Pero me ha pasado También de que Cada cosa que pasa Cuando va a pasar Algo en la familia O El fallecimiento De mi abuela Yo lo sentí Me pasa De sentir Varias cosas A veces me dicen Que soy la bruja De la familia Porque lo que digo Que va a pasar Digamos No te digo exactamente A ver Una tía va a fallecer Tal día Claro No lo sé Pero tengo esa cosa De presentir O de ver cosas Bueno ¿Lo tomás como un don O como una maldición? Y yo sinceramente No lo tomo como un don Pasa que Como nosotros teníamos El cementerio cerca Después de adolescente Nos íbamos Teníamos un grupo de amigas Y amigos del barrio Y éramos adolescentes Y nos íbamos a jorobar Digamos Al cementerio A las tumbas viejas Del cementerio de Lomas Y por ahí veíamos Un cajón abierto Claro Los huesos Que no daban temor A agarrarlos Y yo salía corriendo A asustar A mis amistades Yo lo tomo Como una maldición Porque Un don pienso De que no No me van a pasar Estas cosas Que digo Bueno Estoy sintiéndome mal Qué es lo que va a pasar Y bueno Y después pasa De que Falleció una tía O cuando falleció Mi abuela O cuando falleció Mi abuelo Y Yo vivía en Lanús Hace unos meses atrás Eso no No vi nada En la casa Que yo alquilaba Pero Mi nene Que hoy tiene 11 años Un día Me dijo Yo estaba cocinando Vivíamos solos Y yo estaba cocinándole Y él estaba dibujando En la punta de la mesa Y me dijo Que había algo En mi dormitorio Le digo No, no puede ser No hay nada Sí, yo vi Yo vi El nene ese día Se me puso morado Del susto Y después Que pasó Todo lo que él vio Yo fui Prendí la luz Le dije Que no había nada Porque no presentía Que había nada Y El nene Después dibujó Lo que vio Y lo que vio Es una mano Tipo Con garras Queriendo abrir la puerta Y es hasta el día de hoy Que nos acordamos de eso Porque yo Sinceramente Alquilé casi dos años Ahí Y no vi nada Hoy vive Mi hermano Alquilando ahí Y mi hermano Dice que a la noche Él escucha cosas Pero yo Sinceramente La verdad Que si había algo feo ahí Jamás lo presentí Mi nene Sí Vio Gracias por contarnos Las historias Fabiana Gracias a vos Héctor Quisiera que por favor Le mandes un beso a Luciano Que fuimos a la pop Un día a conocerte Pero el programa No estaba en vivo No, no te lo puedo creer Que no en este año Que mala suerte Re fanático Sí, tuyo Y bueno Te escuchamos con mi marido Pablo Bueno, eso Mi mamá te escucha Primero que nosotros Así que bueno La verdad que Queremos felicitarlos El programa es muy bueno Y que existen estas cosas Gracias A veces uno no las cuenta Porque hay gente Que no cree en estas cosas Claro, claro Y por ahí Tiene miedo al ridículo Pero la verdad Que yo escucho Porque cada vez Me convenzo más De que lo que me pasa a mí O lo que puede pasar Es real Gracias Fabiana Por todo lo que dijiste Te mandamos un abrazo Bueno, muchísimas gracias Y besos para todos Chau, chau Bueno Estamos en Vivo Banque En un minuto Ya se viene La historia central De hoy Hay muchos más testimonios Sobre la figura de Maradona De cara a la final del Mundial Muy dividida la opinión La verdad me sorprendió Viene azul también Y está Fabiana Quín Que le tenemos que preguntar Sobre los brujos franceses A ver cómo viene todo esto Que no hagamos Porque se nos vuelve En contra, Héctor Un minuto y ya volvemos No se vayan No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En La Pop 101.5 Bueno, lo hago más cortito Porque me dijo tu equipo Maradona Cero mufa Maradona Fue Maradona Y ahora es Messi No creo que Maradona Sea mufa Porque realmente Quería su país Y quería mucho su país Después lo que haya hecho O no haya hecho En su vida Es otro tema Y ahora está Messi Basta con Maradona Maradona lo amo Y lo voy a amar siempre Pero ya está Y vamos el domingo Por lo mejor ¡Vamos! Es posible que los franceses tengan protecciones oscuras y malas Pero la energía que emanamos nosotros Los 45 millones de argentinos que estamos en este lugar Esa energía va a cubrir a los jugadores nuestros Para que no les llegue y no les haga nada Esos espíritus malignos que tienen los franceses Y nosotros estamos Los argentinos plagados de muy buenas intenciones Tenemos un buen corazón Y estamos siempre con Dios Y Maradona El espíritu del Maradona Jugador de fútbol Va a bajar para jugar con la selección Y poder ganar Te lo doy por sentado La copa Con todo el esfuerzo del mundo Y con todo el sacrificio del mundo La van a traer los muchachos Hola Héctor Buenas noches Hola mona Hola equipo Me llamo Antonio Soy de Derqui Por fin me comunico con ustedes Porque siempre intento llamar Y no Y nunca Tengo historias para contar Pero bueno El día que me puedan atender La contaré en vivo Bueno Hablaba sobre Maradona Menos mal Menos mal Que es solo el 5% El que piensa así Yo estoy del lado del 95% También Estoy de tu lado Que decís Que es gracias a los jugadores Que estamos donde estamos Lógicamente Si estuviésemos parado en la cancha Si estuvieran parados el equipo en la cancha No haría nada Así que bueno También te apoyo vos Bueno Un saludo grande Gracias Hola Héctor Buenas noches Soy Mario Siempre te escucho Sabes decir que la mente humana Es lo más fuerte que hay Y bueno La gente Nuestro país Argentina en sí Quiere que la selección salga campeón Y es tanto mentalizarnos Mentalizarnos en que va a salir campeón Y la mente misma lo está ayudando a ello Para mí no era mufa Para mí era más Un tema psicológico Su sombra La sombra que hacía él Con Lo que era leyenda Le hacía mucha sombra A Messi Y a los demás jugadores Héctor ¿Cómo andas? Habla Leandro de Quilmes Sí Héctor Hoy mucha casualidad Tuvo que partir a otro plano El Diego No lo quiero ni nombrar Para que podamos llegar a la final Y bueno Si él quiere ganarla La vamos a ganar Pero sí Mufa acá a Japón Fue el mejor Pero lamentablemente Toda la carga que tenía Era negativa Un abrazo Héctor Muy buen programa Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Mira Héctor Yo que tengo entendido Los escorpianos tienen todas Energías oscuras ¿No? No es así Hola Héctor ¿Cómo va? Acá te estamos escuchando Es una cosa A ver Las cábalas no existen Las cábalas las hace uno Las inventa uno Porque se siente Que le divierten Y demás Pero eso no significa Que por las cábalas La selección gane La selección gana Porque los jugadores Están entrenando Y gracias a Dios Nada Les está yendo bien Lo que sí existe Son las energías Las buenas Son las malas energías Y hay todo un país Con buenas energías Para que a la selección Le vaya bien Así que bueno Nada Y no creo nada De eso de paradona Que sea mufa No está bueno Que cataloguen a la gente Así Esté vivo O esté muerta Ya está No En eso sí que no estoy de acuerdo Así que bueno Te sigo escuchando Chao Hola Héctor Buenas noches Estaba Antonio De Florencio Barrera Yo opino Igual que vos Aunque Hay una pequeña Porcentaje No sé cuánto De ayuda celestial Y esa ayuda Viene del gordo Del Diego Pasó en un boca river No sé si se recuerdan Un empate Que hay una pelota Que parece que va a entrar Atajado a Andrada Y da un pique raro Y no entra Y vos decís Ese fue el Diego Estaba parado en el palo La paró Seguramente Los hinchas de Boca de River Se van a acordar Es mérito 100% De los jugadores Pero Hay alguien Que los empuja Que van para adelante Porque vos ves Que no tienen pierna Que están lesionados Y siguen Y siguen Obvio que es mérito De Scaloni De los jugadores Pero Yo creo que el Diego Empuja un poquito Atrás Son 12 Son 12 jugadores Que se yo Igual Es un equipazo Y yo confío En el equipo Para mí van a ganar A pesar de todo De Bruja Y etc Y Mbappé Y lo que sea Buenas noches ¿Cómo estás? Te saludo Excelente La radio Claro Y ese es el tema El Diego está Vos no lo estás viendo Pero el resto De los argentinos Lo estamos viendo Lo estamos viendo Ahí presente Haciendo fuerza Empujando Empujando El equipo Hacia adelante El Diego está Le gusta A quien le guste El Diego está ahí Así como estamos todos Y todas las energías Como decir Pero El Diego está ahí Vos no lo viste Creo que sos el único Que no lo viste Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 11 y 5 de la noche Hoy es jueves Y es el momento De subir el volumen Y los invitamos A todos a escribir Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central retro Si quieren poner en twitter Numeral de 20 A 24 pop radio Últimos dos días Porque desde este lunes 19 de diciembre Vamos a las 9 de la noche Cambio de horario La noche paranormal Empieza a las 9 de la noche Desde el próximo lunes Vamos al aire A las 9 de la noche La noche paranormal Pero Desde el próximo viernes No mañana El otro El 23 de diciembre Noche pop De lunes a jueves La noche paranormal Los viernes serán De la noche pop Atento Rodrigo Blanco DJ Cuando no tengas curros Tenés que venir con los equipos Viernes 23 de diciembre ¿Tenés evento? No Bueno ¿Podés venir el viernes 23? Listo Ya está Rodrigo Blanco Mezclando en vivo Fiesta invitado Voz del otro lado Viernes de joda Viernes de la noche pop Y contactos también Contactos Solos Solas Personas que quieren abrir Su pareja Que tienen ganas De relacionarse De manera formal Informal Todo acá en la pop A partir del otro viernes Del 23 de diciembre La noche pop Pero De lunes a jueves La noche paranormal Suban el volumen Suban el volumen Historia central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de La monja diabólica Y el geriátrico maldito En primera persona Mi nombre es Martín Tengo 80 años Y fui enfermero La aterradora experiencia Que me pasó en los 90 Mientras trabajaba en un geriátrico No la van a poder creer Ya me habían comentado Que aquel lugar Era bastante bravo En cuanto a cosas paranormales Yo me quise ser el valiente Pero en mi primera semana allí Casi salgo corriendo Aquella noche estaba solo Escuché pasos en el comedor Fui hasta allí Prendí la luz Con mis propios ojos Vi como una silla Se corría sola Fui a inspeccionar No había nadie Estaba por darme la vuelta Y regresar Cuando la luz se apagó Quedé a oscuras Escuché más ruidos Tomé valor Y fui a encender la luz Los sonidos Provenían de una habitación Cercana Que se utilizaba Para guardar ropas Entré Vi como la puerta Del armario se movía Y no solo eso También podía oír Como alguien Sollozaba desde adentro Abrí la puerta Acurrugado allí Estaba un abuelito Temblaba y repetía Una y otra vez Me dijo que me va a matar Me dijo que me va a matar Es la señora mala De negro Lo calmé Le di un vaso con agua Y lo escolté Hasta su cama Decidí no contarle A nadie lo sucedido Con el correr de los meses Me fui acostumbrando A todo aquello Pero había algo extraño Poco a poco Podía distinguir Dos presencias Una era aquella Que hacía ruidos O movía cosas Otra Me producía Una sensación Más siniestra Era eso Que asustaba A los ancianos Ya en mi quinto Mes de trabajo Tuve un encuentro Cara a cara Con aquello Tan maligno Don Jiménez Era un señor En silla de ruedas Tenía permiso Para quedarse sentado Leyendo hasta las veintiuna Llegado ese momento Fui hasta su cuarto Para arroparlo Y que pueda descansar Lo encontré dormido En su silla Con el libro En el regazo Estaba por despertarlo Pero entonces Sucedió algo espeluznante Don Jiménez Se puso de pie Con los ojos cerrados Y hablando entre dientes Dijo Tu hija es una pecadora Y una zorra Esa criatura No tiene que nacer Me quedé mudo Yo tenía una hija De dieciséis años Que en ese momento Estaba embarazada De ocho meses Sin decir nada Metía al señor En su cama Y corrí a buscar El teléfono Que estaba en mi oficina Llamé a mi esposa Amor Después te cuento Pero tenés que llevar Ya mismo a la nena Al hospital Mi mujer luego Me iba a contar Que nuestra hija Estaba profundamente dormida Sin darse cuenta Que tenía una pérdida Para su fortuna Mi mujer Se había llamado A una ambulancia Mi llamada La salvó a ella Y a nuestro primer nieto Decidí contarle Todo a mis compañeros Ellos Ya sabían Todo lo que pasaba La llamaban La mujer de negro Cada tanto Hacían bendecir el lugar Pero como si aquello Tuviese fecha De expiración Al cabo de un tiempo Todo volvía a empezar Algo que también Se me dijo Fue que en lo posible Yo intentase no creer En aquello Porque todo Se iba a poner peor No les hice caso Y fui tan boludo De amenazar a ese fantasma Cierta noche Vi pasar a una sombra negra Que iba hasta el patio Creyéndome muy valiente Fui hasta allí Abrí la puerta Y exclamé No sé cómo te moriste vos Pero acá Los abuelos y abuelas Quieren descansar Dejate de joder Nada me preparó Para aquella abominación Que emergió De las sombras Lo primero que vi Fue una mano Que se asomaba Por una de las columnas Del patio Era una mujer Vestida de negro Con ropas de monja Tenía el cabello gris Y desarreglado Me clavaba Una mirada de odio En los ojos De su mano izquierda Colgaba un bebé Que la monja Sostenía por el tobillo El infante Estaba blanco Inerte No se movía Cerré la entrada Al patio Corrí hasta el teléfono Marqué desesperado El número de mi casa Ahí volvió a pasar Algo extraño Oí una voz de mujer Que me dijo Todo va a estar bien Casi respondo Pensando que era mi esposa Pero ella levantó El teléfono Segundos después Le dije que mirase Por nuestro nieto Para mi alivio Ella fue a ver Y gracias a Dios Estaba bien Aquella experiencia Me dejó marcado Pero no podía Renunciar al trabajo Me volví frágil Y susceptible Ante estas cosas Que rondaban No solo estaba Aquella maldita monja Se oían gritos Desgarradores Llantos de niños Y arañazos En las paredes Aquello Me estaba perjudicando En mi labor Una noche Escuché llantos Y me quedé Petrificado No podía moverme Tardé varios minutos En darme cuenta Que el que lloraba Era un señor Que se había caído De la cama Me puse las pilas En averiguar Qué estaba pasando Los directivos No querían saber Nada del tema Y los comprendí ¿Quién llevaría A su padre O a un abuelo A un lugar Donde puede morir Del susto? Finalmente encontré A un historiador Que me contó La verdad Hace más de 100 años Funcionaba en el terreno Del geriátrico Un lazareto Para mujeres Es decir Un lugar donde Las mujeres De bajos recursos Eran atendidas Las que regían El lugar Eran religiosas Que de piedad Tenían poco Se hablaba De un viejo Cementerio precario Tras el lazareto Donde los niños No natos Y las mujeres Iban a parar También me enteré De una monja perversa Que escondía Los medicamentos Y asfixiaba A los niños Hijos de madres jóvenes Para evitar Las procreaciones Del pecado Otra monja Más piadosa Se enteró De aquella maldad Y la denunció Dicen que la monja Diabólica Envenenó a la otra Y luego se ahorcó Ahí pude comprender Por qué sentía Dos espíritus Uno bueno Y uno malo Uno era La mujer piadosa Y la otra Una que despreciaba A las mujeres pobres Conocer aquel relato Del pasado Me ayudó A superar Mis temores Pude trabajar En paz Al entender Que ciertos lugares Cargan con hechos Que sucedieron En tiempos remotos Pero todavía Tenía una terrible Lección por aprender Quise llevar A un cura Para que bendiga El lugar Y reze Por aquellas almas Lo hice Lo llevé Una noche Durante mi turno Su trabajo Terminó a las 23.30 Me acuerdo Porque miré El reloj En el comedor Ahora sentía Paz Un rato más tarde Cuando el cura Se había ido Sonó el teléfono En la oficina Corrí a atenderlo Era mi esposa Que rompía En llanto Nuestro nieto Había sufrido Un paro Cardiorrespiratorio Lo llevaron Al hospital Pero falleció A las 23.40 Los médicos Alegaban Que había sido Un extraño virus Logré expulsar A la diabólica monja Pero solo Para que vaya Y haga Lo que siempre Supo hacer Con mi indefenso Nieto Esa fue mi lección A veces Ciertas cosas Deben dejarse Como están El pasado El pasado No puede ser Cambiado Y si aún Sigue resonando En el presente Es para que no Nos olvidemos De las terribles Épocas Donde la vida Humana Valía poco Quise liberar Una maldición Pero aquello Maldijo Mi alma Hasta el día De hoy Tantos años Después Sigo sopesando La pérdida De mi nieto La aterradora historia Me la contó Un paciente Una noche Me llamaron De urgencia Para que vaya A un geriátrico Aquí en la provincia De Corrientes Yo soy médico Psiquiatra Al llegar Me encontré A un hombre Anciano En el patio De la institución Había excavado Varios pozos Y estaba subido A un árbol En estado De euforia Repetía Que ella Había vuelto Y que el cadáver Estaba enterrado Logramos calmarlo Se bajó del árbol Y le di la medicación Pude corroborar Que en efecto Fue enfermero Pero en los años 70 El señor Sufre de Alzheimer Algo curioso Y que hizo tambalear Mi escepticismo Fue lo siguiente Yo había ido A la institución Con personal policial Luego de que el señor Duerma Pedí a la oficina Para realizar Una receta Recuerdo sentir Que me seguían Y pensé Que era el policía Mientras iba anotando Vi por el reflejo De un monitor apagado Una figura de negro Detrás mío Confiado le hablé Oficial ¿Podría pedir Al personal de enfermería Los datos De la familia Del paciente? No hubo respuesta Me di la vuelta No había nadie Detrás de mí Cuando pregunté Me dijeron Que el policía Se fue En cuanto el señor Bajó del árbol Con el correr De los días Fui entrevistando Al paciente Que me contó Toda esta historia Su estado Era de miedo Real Pude notarlo Yo también Podía sentir Algo maligno Dando vueltas Pero haciendo caso A la triste historia Del ex enfermero Voy a dejar Todo como está No quiero tener Nada que ver Con la monja diabólica Y el geriátrico Maldito Esta historia Es real 11 y 22 Estamos completamente En vivo En la noche paranormal Llegó ella Que trae historias Leyendas En este caso De uno de los últimos Rivales De la Argentina En el mundial De Países Bajos Leyendas Por Azul Birenbaum Que está en vivo Con nosotros Hola Azul Héctor Mona ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo llegaste al jueves? Ay, cansada Cansada Pero feliz Como siempre Excelente Estar acá sobre todo Bueno Primero Te siguen en redes ¿Cómo te encuentran? Como Arroba Azul Biren En Instagram Sobre todo Arroba Azul Biren Arroba Azul Biren Arroba Azul Biren Más allá de lo que Conocemos De Países Bajos Por Lo turístico Lo gastronómico Lo libre Lo libre Del país Lo que se ha hablado A partir del mundial También Hay otras historias Que tienen que ver Con También lo cultural Pero en este caso Lo terrorífico ¿No? Exacto La cara Quizás La cara B La cara Más oscura Que tiene Países Bajos Más allá de Como decías vos Héctor El cannabis Libre Los canales Bonitos Esas casas De ensueño Los miles Y miles De bicicletas Que están Por las ciudades Esa sería Como la capa Quizás más Superficial Y el sexo El sexo Totalmente El famoso barrio rojo Que tiene Amsterdam Bueno Justamente En su capital Aterrizamos Vamos a hablar De historias Paranormales De Amsterdam Y comenzamos Con La plaza Dam Que es la plaza Más importante De la capital Es Absolutamente Preciosa Pero también Es muy conocida Por Su historia Luctuosa Sobre Ejecuciones De herejes Y de mujeres Acusadas De brujería Esta Que es La plaza Más importante De Amsterdam Si vas a Amsterdam Seguramente Pases por ella Cuando cae la noche Y comienza A no tener Tanto movimiento Tanta gente presente Se empiezan A escuchar Ruidos Y lamentos De aquellos Que hace siglos Fueron víctimas De la Inquisición Tiene muchas historias De fantasmas Quizás Una de las más Conocidas Tenga que ver Con el avistamiento Que ocurrió El 25 de septiembre De 1874 Cuando varios Testigos Que se encontraban En ese entonces En el edificio Donde hoy Está el museo Madame Tussaud Vieron desde la ventana A una figura Femenina Deambulando Por la parte superior Del palacio real Que da A la plaza Dam Aquella visión Jamás Fue aclarada Y había una teoría Que decía Que en realidad Se trataba De una persona Arreglando El reloj Del museo Pero esta teoría No terminó De convencer A la gente Jamás fue Aceptada Por todos En la plaza Dam También se ha Relatado La presencia De aquellos Manifestantes Que fallecieron Durante la Represión Desatada Por los nazis Los días 25 y 27 De febrero De 1941 En una gran Huelga De los conductores De transporte Público Que se negaban A desplazar A los judíos Desde su barrio Hasta la estación Central De Amsterdam Donde luego Eran llevados A los campos De exterminio Pero las leyendas Sobre los fenómenos Paranormales En la plaza Dam No son relatos Aislados Quizás el caso Más conocido Es el del Fantasma de Zedig Que tiene Como protagonista A una joven Llamada Elena Ella era una mujer Que vivió En el siglo XVIII En el actual Número 134 De la calle Zedig Que da A la plaza Dam Ella vivía Con su padre Y con su hermana Dina Donde tenían Una curtiduría La leyenda Cuenta Que la joven Se enamoró Perdidamente De un marinero Llamado Vouter Pero parece Que no era un amor Demasiado correspondido ¿Por qué? Porque él estaba Locamente enamorado De Dina La hermana De Elena Ella no lo sabía Hasta que De pronto Intercepta Una sentimental Carta de amor Donde Vouter Le declara Su amor A Dina Y esta A él Algo que Claramente Provocó Un gran Arrebato De celos En Elena Y acabaría En tragedia Porque nublada Porque nublada Por la ira Y por la cólera Elena Decide buscar A su hermana La encuentra En su habitación Empieza en una pelea Y Elena La deja inconsciente Lleva su cuerpo Hasta el sótano De la curtiduría De Zedig Donde finalmente Le da un golpe Mortal y definitivo A su hermana Dina En la cabeza Para después Cerrar con llave El sótano Y ahí quedó El cadáver Para siempre Al darse cuenta Que Dina Había desaparecido Vourth Su amado Su prometido Pensó que Ella se había ido Para llenar Su vacío Decidió Llenar Su relación Con Elena Decidió empezar Una relación Con su cuñada Sin saber Que ella había sido El verdugo De su prometida Bueno Tiempo después Se casan Y ella termina Revelando El asesinato En el lecho De muerte Él También Absolutamente Montado En cólera Y como sabía Que Elena Iba a morir De forma inminente Le lanza Una maldición En la que Le aseguraba Que jamás Iba a encontrar La paz Dicho Y hecho 24 de julio De 1753 El número 134 De la calle Zedig Fue escenario De fuertes gritos Ruidos Y de objetos Que se movían Solos Los fenómenos Extraños Siguieron ocurriendo Durante días Ante el miedo De los vecinos Y la sorpresa De los guardias De la ciudad Lo curioso Es que justo Un siglo después Un 24 de julio De 1853 Los misteriosos Sucesos Volvieron A suceder En la misma Casa Donde Elena Vivió Con su hermana Y la asesinó En esta ocasión Cientos de personas Acudieron al lugar A ver qué pasaba Qué ocurría No pudieron Terminar de entender Qué era lo que provocaba Todo aquello Escándalo Pero Ese mismo día De 1953 Periodistas Y personas Que conocían La leyenda Del fantasma De Elena Y sabían Que aparecía El mismo día Cada 100 años Se empezaron A remolinar En la puerta Del edificio Para volver a ver Los hechos sobrenaturales Ese día Desgraciadamente No hizo acto De presencia El fantasma De Elena No sabemos Si El fantasma Es un poco Caprichoso Si no se dejó ver O si quizás La maldición Terminó Pero bueno Habrá que averiguarlo El 24 de julio Del 2053 Que supuestamente Es cuando vuelva A ocurrir Todo de nuevo Hay otro lugar Marcado Por leyendas De fantasmas Que es el Old Sponsted Es el nombre De un pequeño Callejón Situado Entre la antigua Iglesia luterana Redonda De Amsterdam Y uno de los edificios Más antiguos De la ciudad Y si uno traduce El nombre Que estoy segura De que No lo debo haber Pronunciado demasiado Bien en Dutch Significa Callejón Del fantasma De Ossen La gente Lo llama así El callejón Del fantasma Bueno parece Que no hacía Mucho tiempo Que los trabajadores De una ya Desaparecida Cervecería Evitaban bajar A la bodega Cuando caía La noche Del viernes Viernes a la noche Nadie bajaba Al sótano El motivo Era que varios Testigos Que habían descendido A la despensa Durante esa jornada Nocturna Habían salido Corriendo Del pánico Que hay un restaurante Pero mantuvo La estética Original Toda la estructura Es absolutamente Original Y quien sabe Si también Permanece Entre los empleados El miedo De bajar A la bodega Cuando cae El viernes A la noche Una Uno de los lugares De los rincones Quizás Más Lugubres Que tiene Amsterdam Y que ya lo mencionamos Es el Barrio Rojo El barrio De la prostitución ¿Por qué digo Lugubres? Porque aquí Se encuentra La Bloshtrat Que nada Tiene que Ver con lo que Simbolizó Esta pequeña Callejuela En tiempos En los que El duque de Alba Dominaba Todos esos territorios Pero la Bloshtrat O calle de la sangre En español Comienza su historia En el siglo XVI En esta época La pequeña calle Era la más cercana A la plaza del mercado Donde también Se llevaban A cabo Ejecuciones públicas ¿Se acuerdan Que al principio Les había hablado De la plaza Damm Que había Vivido Había albergado Condenas a muerte Por parte de la Inquisición Mucha gente muriendo Quemada O ahorcada Acusada de herejía O de brujería Bueno Este recinto La Bloshtrat Habría sido Lo mismo Para la justicia civil Había aquí Una cámara de tortura Y en ella Eran ajusticiados Asesinos Y ladrones Para después Ser expuestos Todos sus restos Sus cadáveres En la torre medieval Que todavía Hoy sigue En pie En el mercado Nuevo de Amsterdam Toda la sangre De los que morían De los que eran Ejecutados En el patíbulo No iba A los canales Iba calle abajo Dios mío Una imagen Bastante de antes Sí, sí No, realmente Esto provocaba Que la gente Que asistía A las ejecuciones Públicas Viera Aquel cauce Esa regadera De sangre Y empezó a ser Conocido popularmente Como Bloshtrat La calle sangrienta O la calle De la sangre Una historia Bastante oscura Que contrasta Mucho con lo que Mencionábamos Al principio Países bajos Que tiene Cannabis libre Que tiene bicicletas Que tiene calles De muchos colores Quesos absolutamente Ricos Y chocolates Todo esta Toda esta cara Todo este lado Es un poquito Más lúgubre Y sobre todo Ámsterdam Se transforma Completamente Cuando cae La noche El bullicio Y la luz De cualquier capital Europea Dan paso A un silencio Y a una Oscuridad Si uno se aleja De las calles Principales Y es en ese momento Cuando Las hermosas Las casas Inclinadas Empiezan a ser Recorridas Por almas En pena En busca De un descanso Eterno Y las calles Donde de día Reinan las bicicletas Y los turistas Son tomadas Por las leyendas Y las historias Y las historias Más alucinantes Y más terroríficas Que trajo Azul Birenbaum La pueden seguir En Arroba Azul Biren Arroba Azul Biren Te pueden escribir Ahí en Instagram Historias Comentarios Todo Lees todo Absolutamente Todos los mensajes Que me llegan Yo los leo Hago Muchas Encuestas A través de historias A partir de Bueno Que Sobre qué País Sobre qué Región del mundo Le gustaría Escuchar Leyendas Y Historias De fenómenos Paranormales Y también Toda la parte De deidades Todo eso Lo vuelco En las redes Sociales Arroba Azul Biren Quedate Por supuesto Vos también Que estás ahí Del otro lado Abríamos el programa Hablando De la final del mundo Francia Argentina De la figura De Diego Armando Maradona A ver si compartís Azul 95% De la población Argentina Lo tiene a Maradona Como una especie De santo De Dios Que desde el cielo Guió a los jugadores Para llegar a la final Lo ven a Maradona Por todos lados Bueno Lo viral Yo pienso En lo personal Que llegamos hasta acá Por mérito De los vivos De los jugadores Del técnico Y de Como supieron Ir leyendo El juego Pero hay un 5% De gente Que cree que Maradona Era mufa Es fuerte Que Desde el momento En que Maradona Ya no está En este plano Empezamos a ganar Todo Te voy a preguntar Tu opinión Después de esta tanda Y vamos a hablar Con Fabiana Kim Porque en Francia Los brujos Hicieron una especie Blindaje ¿No? Si es tremendo Porque aparentemente Con toda la parte Francesa Y demás Ellos tendrían Protecciones Con todo lo que le hagan Y ellos tienen Como una Una suerte De magia negra Encima Que todo lo que le hagan Le va a rebotar A la Argentina Todo lo malo Hay informe sector Donde dice No hagan El congelamiento De arqueros Como se hizo O con determinados Cracks Como acá es Messi Allá Mbappé Porque ellos ya tienen Una protección De magia negra Hecha muy fuerte Y conocida Por varios países Del mundo Que todo lo que le haga El público argentino Va a rebotar Y cae inmediatamente Para nuestro equipo Ojo con eso A tener en cuenta Hector Por eso digo Yo igual no me animaría Ni a palos A hacer ningún tipo De trabajo En contra de nadie Y a pensarlo casi No me animo Sé que siempre Se te vuelve en contra Pero van que en un minuto Y Fabiana Akin Están vivo con nosotros No se vayan Cementerios malditos Carreteras Llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá No hay ficción Acá Hay historias reales Estás en La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Soy Sebastián De Garín Y Te quería comentar Que Sobre las energías Eso que estaban hablando Sobre la selección Si pueden Que vayan Al partido de México De Argentina A México Cuando empezó El primer partido O sea El primer tiempo Digo Perdón Y que les presten Le presten atención A la Al semblante De los jugadores A los jugadores En el primer tiempo Y lo impreciso Que estaban todos Porque No 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 Casaban nada Y a partir De que Un par de madres Empezaron a curar El ojeo Otro a rezar Y todo eso Cómo se abrió Y cómo cambió El panorama En la selección Argentina Y bueno En el cual Fimo participé Mucho Así que Quería Que si le podrían Prestar un poquito Atención Y mirarlo A ver si Eso sería Para Para Antonio Lacer A ver Qué nos puede decir De ese partido O del semblante Que tenían Los jugadores De la selección Argentina Ante México Hola Héctor Acá Ricardo Anunce ¿Cómo me va? Buenas noches A la pop Bueno Yo te puedo comentar Porque tengo un sobrino Que viajó A Francia Y me dijo De los brujos Que hacen Como sectas La parte Abajo No sé qué Me dijo Que invoca Al diablo Y que Mueren gente También Me decía Mi sobrino Están re locos Y bueno Ese era Mi comentario Es lo que Él me contó Cuando viajó A Francia Hace Dos años Más o menos Bueno Héctor Un abrazo Para todo Y bueno Para mí Vasari Campeón Como dijiste Porque Le ponen Garras Los muchachos Y bueno Y que Dios Los bendiga A todos Y Podamos Tener Esa felicidad ¿No? También es el sueño De todos los argentinos Bueno Saludos a todos Y muy buenas noches Hola ¿Qué tal? Habla Javier de Lomas Respecto A la selección Si bien Escuché por ahí Que los Franceses Tienen mucha De su parte Mucha De la parte Africana A ellos Van a Van a tirar Mucha onda Negativa Mediante Sus Brujos Pero nosotros A la vez Como para Contrarrestarlo Tenemos a La India A nuestro favor El símbolo De la India Es el elefante Y el elefante Es de buenos augurios ¿Si o no? Bueno Les mando Un saludo grande Lo del Diego Buenas noches Para todos Lo del Diego Muchachos Esto es Funcionan las masas Cuando todos Nos enfocamos En lo mismo Visualicen a Messi Levantando la copa Al resto del equipo Festejando A Scaloni Festejando Recibiendo el premio Visualicenlo Muchachos Visualicenlo Funciona así La atracción Funciona así Todos pongámonos En la misma frecuencia Y deseemos Con el corazón Ganar la copa Vamos a hablar Con alguien Que sabe de verdad Que es Fabiana Aquí Y está en vivo Con nosotros Hola Fabiana ¿Cómo te va? Hola Héctor Hola a todos ¿Cómo están? Los oyentes De Zamona Todo lo que están Estoy escuchando Muy atentamente Todo lo que están hablando Y las energías Existen Lo que están hablando Que hacen Bueno Hacen en Francia En muchos En muchos países Muchísimos países Tienen distintas magias Por lo tanto La magia que usen Magia negra Que es terrible Y hacen pactos Con el demonio A nosotros No nos va a llegar Y te explico Por qué Héctor Es algo muy simple Están las fuerzas Negativas Pero también Están las fuerzas Del amor Las fuerzas positivas Y tenemos A Diego Que está En el cielo Y que te puedo asegurar Que en cada partido En cada partido Él está Yo lo presiento Quiero ponerte Bueno Vos tenés Lo tuyo No es su opinión Lo tuyo Es una mirada Profesional Y espiritual Yo le decía A la gente Que hay un 95% De la población Que habla De este Maradona Santo De este Maradona Que nos guía Desde el cielo Y después tenés Un 5% Que empezó a decir En los últimos días Ojo que Maradona Maradona Era el mufa Que desde que Maradona Murió La selección Empezó a ganar Y hoy Escuchaba una explicación En algún lugar Yo te vuelvo a decir Yo no pienso eso Ni tampoco siento eso Pero la explicación Me pareció interesante Había un parapsicólogo Que explicaba Que cuando Maradona Estaba vivo No es que lo hacía A propósito Que le deseaba El mal A la propia selección Sino que su figura Era tan fuerte Y el amor Que él tenía Para con la selección Y el público Y la argentina Era tan grande Que él no quería Ser olvidado Y producto De no querer ser olvidado Su imagen viva Era tan fuerte Y tanta gente Obviamente lo tenía Y lo sigue teniendo Como un mito Como una leyenda Como un héroe Que esa energía Psíquica de él Anulaba la posibilidad De que la selección Fuera protagonista Otra vez Sin él Te digo No me pareció Tan loca la teoría Por eso te quiero preguntar A vos Que sos la que sabe A ver La teoría Está muy Está muy cerca Está muy acertada Pero también Vamos a decir Algo Que por ahí choca Pero Diego Los últimos Los últimos años Los últimos tiempos Tenía la energía Muy baja A pesar de que Él amaba Amaba la selección Amaba su país Era muy de su país Pero tenía la energía Baja Porque estaba solo Tenía la vibración Muy baja Entonces ¿Qué pasa? Cuando pasas a otro plano Esa elevación Y esa vibración Va cambiando Y se va elevando Entonces Él como amaba El fútbol Porque lo amaba Hay muchas pautas Que a mí me indican De arriba Por ejemplo Los goles De Messi El último gol Que hizo Messi Que fue increíble El último gol De Álvarez Corregime si lo digo mal Era Diego Era Diego Era Diego Que se estaba tragando La cancha Era Diego Que corría Era Diego Y yo lo manifestaba Y me empezaba Te lo juro Me empezaba a emocionar Se me caían las lágrimas Porque yo Lo veía él Mi familia me decía ¿Qué te pasa? Lo veía Diego Yo no veía La cara Ni de Messi Ni de Álvarez Lo veía Diego Corriendo en la cancha ¿Qué te quiero decir con esto? Que el domingo Va a ser muy bravo el partido Sí Va a ser un partido Muy, muy duro Muy crudo Porque los dos Quieren ganar Obviamente Pero yo ya sé Por cábala No lo voy a decir Pero yo ya sé Lo que va a suceder Y sé que va a haber Algo de arriba Que va a ser un milagro Que por más que hagan Magia negra Que hagan King Banda Magia roja Lo que fuera El bien Va a triunfar Acordate Bueno, escuchá A ver si comparten ustedes Fabiana que está en vivo Aquí está Azul también Y la Mona Si quieren hacer preguntas también Y la gente En el 11 2784 1073 Comparten ustedes esto El partido contra Países Bajos Fue letal Todos estábamos Con una energía De muchísimo nerviosismo El partido que veníamos ganando Que se da vuelta El empate Los penales Y el sufrimiento Hasta el momento de la victoria Pero el partido con Croacia No tuvimos esa energía Creo que los jugadores Primero Y nosotros como público Estábamos tranquilos Disfrutamos de un espectáculo Bárbaro Se disfrutó el triunfo Todo terminó en armonía Incluso el intercambio Con los jugadores No como con Países Bajos Sin embargo Ahora con Francia Vuelve el nerviosismo Vuelve la tensión Vuelve Una sensación Similar A la que tuvimos Contraulando Países Bajos Sobre todo Por esto que se viene diciendo Francia Realmente juega Un partido en la cancha Pero ya está jugando Otro partido espiritual A mí Cada vez que Escucho estas cosas Pienso Mi mente se parte en dos Una parte que es La escéptica Que tengo Que es Vamos a creer en eso Concentrémonos en jugar El partido Escalón y sabe lo que hace Hagan lo que hagan Que no importa Pero hay otra parte De mi mente O de mi corazón O de mi espíritu Que dice Pará Que no nos pase Inadvertido esto Porque Así como A mí me gusta mucho Un ejemplo que pone Mi amigo Antonio Lacera Que me dice Con respecto al esoterismo A las energías Cuando alguien te dice Yo no creo en eso Bueno Es como si viniera una persona Que nos dijera Yo no creo que una bala Me pueda hacer daño Y le ponen un tiro Y se muere igual Por más que no creas Que te pueda hacer mal Te llega Te llega igual Esto es lo mismo Cuando no creas Te llega lo mismo Claro Y te llega más fuerte Cuando no crees Porque es cuando más Más te la dan Vamos a hablar claro Es así Cuando no crees Que se respeta Como todos Siempre digo Lo respeto Pero te llega igual Y te llega peor No que te llegue igual Entonces Por más que hagan Trabajos de magia Yo soy de las que piensan Siempre Que va a triunfar el bien Yo siempre quiero pensar eso Y me dicen Y me indican eso Y a mí me indican otra cosa Ellos están muy seguros Muy seguros ¿Por qué? Porque hay trabajo Sí hay trabajo Hicieron magia Pero va a ganar la magia blanca De alguna manera Hay algo que dijo Un televidente Un oyente Que lo escuché recién Que hablaba Que decía Muchachos O no sé bien Cómo se expresó Pero me encantó Lo que dijo Visualicemos La copa Visualicemos A Scaloni A Messi A todos los jugadores ¿Eso sirve? ¿O eso es O es un pensamiento mágico? La verdad ¿Sirve que empecemos a pensar en eso? Sirve Sirve Más Sabes que Todo es magia Y todo hace a la magia La magia es No, para Capaz Me expresé mal Pensamiento mágico es Digo Es un pensamiento fantasioso Quise decir No, esto tiene poder Pensar en eso Yo te entendí Tiene poder Decretar en positivo Tiene poder Visualizar Lo que vos querés En la vida Tiene poder Una persona Que necesita algo Que se concrete Tiene poder Visualizarlo En positivo Y dejarlo malo atrás Por ejemplo El primer partido Que fue con Arabia ¿Verdad? Corregime Si con Arabia Saudita Con Arabia Saudita Bueno Al principio Tenían un semblante Que si Comparto también Con lo que dijo un oyente Era un semblante Que parecían Entes No eran No eran nuestros jugadores Y jugaban Excelentemente bien Eran entes Si, estaban apagados ¿Verdad? Totalmente Porque las energías Negativas Que le estaban tirando Del otro lado Les estaba llegando Pero ¿Qué pasó? Estuvimos todos Dando energía Todos rezando Todos haciendo Lo que uno cree Que está bueno hacer Siempre que invoquemos Lo bueno Estamos de acuerdo Entonces decretando En positivo Yo tengo fe Y yo ya visualizo El domingo Yo lo visualizo De una manera Espectacular De una manera celestial Como lo visualizo yo Como me mandan Los fe de luz de arriba Yo ya tengo Los mandatos De hecho Héctor El año pasado Yo ya me adelanté Y dije lo que iba a pasar Por eso Por cábala Ahora no lo quiero decir Pero acá Estoy dando A entender Hay que Va a ser un partido Vuelvo a repetir Durísimo Hay unas teorías Que tiene la mona Para compartir Hay una teoría Fabi A ver si compartís Que me la pasa La producción De Ludovica Esquirru Que es muy estudiosa También del tema De lo que es Horóscopo animal Y horóscopo chino Que vos lo sabes muy bien Tener sexo Dice Ludovica Pensando en goles Es decir Que haces el amor Y pensás en goles En Argentina Es la energía Más poderosa Que le podemos enviar A la selección Es la energía Más poderosa Es la energía Con más luz Y es la energía Del amor también Entonces tiene que ver Todo eso Tiene que ver Por ejemplo Estar felices Si estar seguros Ese plantel Que hay de amor Tanto de calor Pero hay que tener pareja Para poder cumplir esto O alguien Bueno Una pareja ocasional Alguien Porque no es No es lo mismo Acá lo que entiendo Que es una relación sexual Lo que estás planteando Si una relación sexual Dice acá Bueno Con lo que sea Darse amor Todo Que sea amor Que sea amor A ver No solamente las relaciones sexuales Puede ser el amor de la familia Puede ser el afecto El amor de la gente Eso que ellos saben Que estamos todos Sequejando Que estamos todos De alguna manera Con nuestro corazón En ellos En unión Y toda esa energía Toda esa energía Es amor Y va Pero te lo pregunto Porque lo que dice Ludovica No sé si lo hizo Yo no la conozco personalmente A Ludovica Sé quién es Por obviamente La trayectoria que tiene Es una genia Vos la conoces personalmente Bueno es colega Pero yo lo que digo es Lo dijo literalmente O hizo medio un chiste No 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 Para mí lo dijo literal Si dice que por ejemplo La gente que tiene pareja Si hace el amor esta noche O mañana Pensando en que Argentina Gana en goles Esa energía Goles Hacer el amor gol Yo he escuchado Y esto sí lo creo Yo creo Y bueno voy a hacer una intimidad En algún momento He practicado Sexo tántrico Y te juro Mona Azul Eifabén Y la gente que nos escucha Que el momento del No se lo tomen en broma Lo digo en serio El momento del orgasmo Hay ahí una energía Muy potente Bueno eso claramente Muy potente Bueno pero eso lo compartimos todos La unión y la conexión Con el otro Es de energía Que no te pasa siempre Con todas las personas Pero con determinadas personas Cuando los dos logran Llegar a ese momento Casi juntos O juntos Hay algo como que se frena El tiempo Hay una energía Muy poderosa Que te excede Que excede a nuestro cuerpo O no Y bueno A ver Imagínense Lo que dijo Ludovica Lo dijo literal Es así Todo tiene que ver Chicos Todo va conectado Con todo Con el universo Todo tiene que ver Son fuerzas Las fuerzas Esas Que tiene que ver Con la fuerza Del deseo La fuerza del amor La fuerza Del éxito También Porque no De las ganas De ganar Si Todo tiene que ver Entonces todo Hace un combo Una fuerza Muy poderosa Y eso patea Cualquier magia negra Olvídate Patea Todo lo que Quiere hacer mal Y todo vuelve Y todo vuelve Y la vida Todo vuelve Dice Azul Sabiana Te pregunto Porque la sociedad Argentina Es una sociedad Muy cabulera Y cada gesto Cada movimiento Que hizo Durante todos los partidos Que Argentina ganó Los va a volver A repetir Va a volver a ver El partido Desde el mismo lugar Abrazando al mismo Alomadón Con la misma remera Todo igual Todo lo mismo Ahora Hay que cambiar Completamente La estrategia De enviarle Malas energías O esto de frizar Los nombres De los jugadores O del arquero Del equipo rival Entonces ¿Cómo Hacemos para que Esa persona Tan cabulera Que estaba tan acostumbrada A frizar nombres En su congelador O hacer Gualichos O magia negra En su casa De pronto ahora Tenga que Replantear Toda la ecuación Sí Es una pregunta Bastante compleja ¿Por qué? Porque la persona Que es cabulera Y que realmente Lo hizo Desde que empezó Vamos a hablar Del partido Desde que empezó Y lo quiere seguir haciendo Lo va a hacer ¿Sí? Lo va a hacer Lo va a hacer O sea Siempre hablando Y pensando En Argentina O sea Si quieren frizar A Francia No te voy a decir Que no ayuda Sí Ayuda Porque el pensamiento Vos estás poniendo El pensamiento En esa persona Que está frizando Pero ¿Qué pasa? Está bueno También Está bueno Hacer una cruz de sal En el piso ¿Está bien esa? No ¿Cruz de sal en el piso? Hacer una cruz de sal En el piso Poner No hay nada malo O sea No le hacemos nada malo No le va a pasar nada malo Simplemente Que yo en el piso Estoy poniendo Una crucecita de sal gruesa Con el nombre del contrincante En este caso Estamos hablando de Francia ¿Para qué? Para que no nos dañe Para que no lastime A nuestra gente En este caso A la selección Que no le lastimen Las piernas Que estén protegidas Pidamos protección divina Al universo Porque van a atacar Van a contraatacar Van a ir con todo Entonces de esa manera Estamos protegiendo Esto es algo que hago yo ¿Sí? Cuando juega Argentina Sinceramente Lo digo al aire Y Da resultado Me gustaría que lo hagan Me gustaría que se froten las manos Muy fuerte Estamos en eso Pensando Bueno Pensando en la Argentina Que el domingo va a ser de nosotros Que vamos a tener esa alegría Esa felicidad Que tanto merecemos también Y que tanto merecen Estos chicos que están dando todo Que es el último mundial Supuestamente de Messi Entonces Messi también se lo merece Se lo merece Se lo merece Se lo merece Un aplauso para ellos Sí señora Viva la Argentina Viva Argentina Vamos Fabiana Vamos Fabiana Fabiana Sos ya nuestra cábala Argentina ¿Cómo te siguen en redes? ¿Cómo te encuentran en WhatsApp? Tu canal de YouTube Contanos todo Mi canal de YouTube Fabiana aquí Oficial Se suscriben Me ponen me gusta Activan la campanita Es gratuito Y ahí les enseño Un montón de cosas Bueno Mi WhatsApp Que es 1162517440 Para que la gente Me pregunte Todo lo que quieran saber Muy bien Fabiana Beso grande Beso beso El lunes estamos en vivo Gracias chicos El lunes estamos en vivo Y vamos a Argentina Ya con el resultado Y vamos a Argentina Chao Fabiana Con todo Chao 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 Ya volvemos No se vayan Hasta la medianoche 12 de la noche De un minuto Ya estamos en la trasnoche De la pop Nos vamos Pero antes Quedó algo pendiente Anoche Le contamos rápido a Azul Y a la gente que se suma Fiesta de la radio El martes fuimos todos La pasamos espectacular Algunas personas tomaron Más que otras No voy a decir quiénes En un momento Gustavo Galván Nuestro compañero La lleva a la casa A Macarena Ruiz Nuestro productor Y ayer nos contaban Que todo el diálogo En el auto Macarena le tiraba onda 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 Y no agarraba una Galván Y en un momento En lugar de Juego de seducción Como diría Cerati Termina hablando De que se había comprado Una mopa nueva Un escobillón ¿Podés explicar eso? Porque ayer El escurreplato El escurreplato Explica Azul que no estaba ayer Anticonceptivo Vos Se te cerró ¿No? Escuchame Si a vos te pasa Que estás con alguien Que te estás llevando A tu casa Y te empiezas a hablar De la mopa A las 3 de la mañana Un día después de una festa ¿Qué sensación te da? No Pará Yo voy de frente Anula Mufa Voy de frente O esta persona Es demasiado tímida Y me está dando vueltas O no quiere nada Entonces ahí para mí Hay que tirarse kamikaze O sea, sos un hijo de puta Que sacas esos temas Rechazo Mucha mopa, mucha mopa Si no me pegas una refregada Me tomo un taxi ¡A su refregada! Al final azul Mirá Si te hubiera pasado eso En el ida y vuelta Ahí ya lo entendías La agarrabas Gustavo Evidentemente Claro ¡Modo activo, diablo! Ahora Nuestra productora No quiere entrar al estudio ¿Podés venir un segundo? ¿Podés venir un segundo? Lo único No hay más lugar para sentarse Ya tiene rogado ¿Dónde me siento? Y no sé Entra tirando bombas No te das cuenta Adriana Brozky Maestro, soy fea Maestro, ¿dónde me siento? Soy fea Nadie me quiere Escuchame Tenés dos opciones Sí En una silla O No, la otra no la voy a decir al aire O con algún compañerito No, pero hay que tener confianza No, bueno Me siento acá con azul Siéntate con azul Bueno Entra viva Lo entiendo Yo ayer decía Algo que Para romper una mopa O una lanza por Galván Sí A ver, a ver Tal vez Él es demasiado caballero Para vos Que sos un poquitito rústica En esto No sé quién te dijo Que yo soy rústica No, puedo yo prejuzgarte No puedo dar cuenta Tal vez vos Estás más acostumbrada A otro tipo de hombres Más guarros Más ordinarios Y Gustavo es un hombre de bien Que te está hablando De los quehaceres domésticos Que lo que no quita Lo que no quita Que quiera Lo que no quita Que quiera algo con vos Solo que En lugar de tomar el atajo Va por el camino empedrado Sabés que estás sacando Un tema hermoso Que es el galán Y el neo galán ¿Vos tenés clara La diferencia entre el galán Y el neo galán? No sé qué es neo galán Yo menos Neo galán sos vos Vos sos neo galán ¿Cómo serías? Vos sos el de El que te gusta comer así fino Que te gusta el trago tropical El perfumito El perfumito Sí El estar siempre oliendo bien ¿Pero eso está mal? Está para eso No Pero eso es una clase de Hombre que es el neo galán ¿Vos estás para eso? Ahí coletitas Yo soy más galán Que es más tipo Pablo Charri Más galván Más galván No galván No galván Para mí es neo galán También Por eso no entendemos Es muy fino No nos entendemos bien No termino de entender Lo de la diferencia Galán ¿Tiene que ver con la facha? No ¿O con los olores? Con los olores El galán es más rústico Es más del fulbo Claro Ah no Galván te habla de arquitectura Por ejemplo Claro La mano es arquitecto Claro Filosofía Todo eso es neo galán Que me parece que es donde entra Me encanta la arquitectura Bueno lo que pasa es que Los temas de mierda Que se ha creado Ella a mí me habla de piso Por ejemplo A señores de piso Esta no te la puedo remar De ninguna forma De ninguna forma De ninguna forma De ninguna forma Y bueno Pero es la continuación Primero es el piso Y después la mopa Aquí hay algo que fallaron los dos Puedo decir algo Porque los conozco a los dos Un poco más a Gustavo Pero me parece que los dos fallaron ¿En qué? En ser Puedo decirlo Políticamente correctos Ambos ¿Y qué querés que te diga Vení papi para arriba? No Como dijo Azul de resfregarse Por eso Yo creo que sin perder La compostura Uno puede jugar Una carta más ¿Sí? ¿Entendés? En lugar de adaptar No te lo digo como un defecto Gustavo Porque evidentemente Es tu personalidad Y te va bien así Pero tal vez En lugar de ir por ese caminito Más lento Es como más Tac, tac, tac Yo perdón Voy a decir una grosería A ver Pero tal cual me lo dijo Un amigo que trabajó acá Guionista Me dijo Cuando estás en una charla así Entre joda y joda Y querés cortar un poco Hacia donde Querés ver si el otro responde ¿Te puedo mostrar algo? Dale Le decís El tipo Estás hablando de la mopa Y le decís No, bueno Porque la mopa Puede ser gris Puede ser marrón ¿Querés coger? Puede ser amarilla Y lo tirás en el medio ¿Me entiendes? Mirá lo que me pasa a mí Que soy Neo Galán Mirá lo que me pasa a mí A ver, a ver Una persona Que estuvo en la fiesta El otro día Pero no, para Porque si no Ay, me dejó Ay, qué tapa Yo a veces me escucho No, no, no Pará Está tapando el nombre Como en intrusos No, ya nos vamos Está por mostrar el celular Quiero mostrar algo Pero no quiero traicionar a nadie No, me merece demasiado Esto quiero decirles Yo a veces escucho El programa grabado Y me escucho a mí Y digo ¿Qué agrandado doy al aire? Porque la gente va a decir Que este chabón Es una máquina De inventar fábula Pero a mí me pasan cosas raras O por lo menos A las que no estaba acostumbrado Antes de ser Un poco más conocido Soltero Yo soy testiga de eso Bueno El otro día en la fiesta Había una persona Que trabaja en esta empresa Que yo no conozco personalmente Pero esa persona me conoció a mí Por esto, por la tele Lo que sea No, no, no Estás en los carteles de la radio Sabía que yo era ¿Quién soy? No te das cuenta Escuchá Pará, pará ¿Podemos tirar nombres? Uno cada uno No, no quiero decir Uno cada uno Solo quiero contarles esto Solo quiero contarles esto Sí Esa persona Hoy me escribe Una persona que yo no conozco personalmente Intercambio de Whatsapp Porque yo no soy como Galván No hablo de la mopa por Instagram A mí me escribe alguien Y te digo Che También voy a quedar como agrandado Pero yo te digo Si me escribís por Instagram Y me interesás Te digo Pará Te paso el Whatsapp Porque me pierdo los mensajes Posta Tengo muchos mensajes Y me los pierdo Y hay momentos donde no los puedo leer Sí, sí Entonces Porque te llegan las historias Reladas No, de verdad No, no Por Instagram Sobre todo después del aire de acá O de la tele Llegan muchos mensajes Y me los pierdo Entonces si me interesa la persona Le paso el toque el Whatsapp Escríbeme por ahí Que ahí no me lo pierdo Y entonces ¿Puedes leer esto o qué? No, no No te quiero mostrar quién es Ay, pero si lo puedo Vete el teléfono Para la gente que lo está viendo ¿Puedes leer este parlamento Que no lo escribí yo? Puedo decir algo obvio Estás muy emoji Con enamorado O sea, los ojitos de amor En la fiesta de las radios Ja ¿Qué digo yo? ¿Cómo no me lo dijiste personalmente? Ponerlo así Corazón Te invito a cenar Yo no pierdo No hablo de la mopa ¿Entendés? Claro Pero yo no empecé Esto me pasa Yo no empecé Me crucé con alguien en la fiesta Esa persona En la fiesta no me habló ¿Te gustó lo que pispiaste en la fiesta? ¿Te sacaron foto? No No, no De hecho no conozco personalmente a la persona Ahora sí porque vi el Instagram Claro, claro No lo conozco personalmente igual Pero fue Tac, 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 tac ¿Y cómo le tengo que interpretar? Tac, tac, tac Te invito a cenar Y me dijo sí Y ahí ya guardo la intimidad Me mata que está así tapando el nombre Qué intriga Pero no Tapó el nombre como si hubiese en cámara No me pongo como ejemplo No No me pongo como ejemplo Lo que digo es Que es corta la bocha No, esto que decía Capaz que hay que achicar el camino Y ustedes los dos fueron políticamente correctos En no ir a los bifes Como fue esta persona conmigo hoy Che, estaba muy lindo en la fiesta Corazón Dale, te invito a cenar Dale Pum, pum, pum Listo, ya está No hablamos de la mopa Ni nada de eso Mira Héctor Yo en este momento siento que este tema Dios, me supera el todo Ya está muy manoseado ¿Te estás emocionando? ¿Te estás perdiendo más? Es lo único que está manoseado ¿Sí? Más Yo creo que ya está O sea, ya está todo dicho en la mesa Y nosotros seguimos insistiendo Usted sigue insistiendo Y para mí no, ya está No, pero yo necesito defender Y nos vamos, ¿eh? Con las dos colitas que tenemos Necesito que Gustavo Galván Quede un poco mejor parado Porque ayer escuché la transmisión de la radio Y la gente A la gente diabólica Le decían de todo No, Gustavo hizo todo bien Sí Y para, ¿sabes qué? Vos también hiciste todo bien, Maca Solo que la vida les mostró Y les enseñó Que justamente el tiempo pasa rápido Y a espalos y a la bolsa Que una vez que vos te encontrás En un auto con un compañero de trabajo Pasándola bien No hay que hablar de los utensilios ¿Qué decís? ¿Cómeme la boca? No No, yo te digo No, no No, hay un gris No es blanco No es ¿Vos sabés ningún gris? No, no, no es No es comeme la boca O la mopa Este invito a cenar En el medio hay Che, vos sabés que Son muy lindas vos Ay, yo no le creé A todos dicen lo mismo No, bueno Son muy lindas Son muy lindas de borrarlo Son muy lindas Que ahí vos podés interpretar Ya todas saben cuál es el chamullo La frase de chamullo De Héctor Rossi Bueno, pero encima que lo hago De buena No, gracias Es un servicio Exacto Es un tutorial Bueno Tenés dos posibles respuestas Que la persona Manoté la puerta Para bajarse del auto En movimiento Ah, pensé que otra cosa O que te diga O que te diga Dale No, dos cosas A mí nunca me dijeron eso Ya está bueno eso O a mí me pasa lo mismo con vos Está mejor eso todavía Claro Y vos te la crees Si te dicen A mí me pasa lo mismo con vos No me importa creer o no creer Yo tengo la misma máxima Vos tenés un objetivo Tengo la misma máxima Que con el programa No importa si es verdad o mentira Lo que importa es vivir la experiencia Claro Está bien, está bien Después vemos si era verdad o mentira Sígueme para más consejos Necesito una mirada más de azul Por favor Porque Azul no es liquidante Le das Le das una Se tienen que dar una segunda oportunidad Macarena y Gustavo De volver a encontrarse En otro contexto Pero eso que iba En la decisión de ellos Héctor Yo creo que ellos quieren Los dos que sí Pero no se animan a decirlo Yo voto por el sí Yo también voto por el sí Bueno, vamos con el sí Listo Unánime Unánime Sí, chicos Entonces, mañana que es viernes Son divinos Yo no quiero decir algo Porque yo soy una persona Muy generosa Sí Los invito a comer mañana Y le va Yo pago la cuenta Pero necesito que mañana Terminan ¿Va esta persona que te escribió también? Podría ser Los invito mañana Que vayan a comer acá Ah, vos tenés que trabajar Nos cruzamos Bien, bien, bien Bueno, voy yo entonces Voy yo en nombre de Gustavo Voy yo en nombre de Gustavo No, bueno Pero cuando vos salgas A las 3 de la mañana Lo esperás Lo esperás a Gustavo Que ya estaría bueno Eso ya se da A las 3 Un poquito de arriba ¿A las 4? ¿A qué hora termina Gustavo? A las 3 A las 3 Para vos Para vos es las 4 Parece Bueno Es medio tarde Rossi Para una primera salida No, no me parece Uy, ya estás poniendo El palo en el camino No, no, no Así te va Bueno ¿Qué hacemos? Y no estamos contando La experiencia que tuvo Que supera a la moto No Esto nunca más me pudo Mirar a los ojos Después que le conté Es imposible que me olvide Es imposible que me olvide eso Gracias Gracias Gracias